Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a One's Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host Ramiro y hoy estamos súper, súper felices de recibir en el estudio A esta humana, nacida en la Ciudad de México, creadora, pensadora, mamá, tallerista, profesora, escritora, promotora cultural, guionista, productora, directora Hasta voy a llorar tantas cosas Chingona, Elisa Miller Ay, muchas gracias Ramiro ¿Cómo estás? Bien Qué gusto tenerte Muchas gracias por la invitación Con nosotros, dime en qué andas estos días En qué andas estos días, pues andamos en el proceso de desarrollo y financiamiento de una película De mi siguiente película de ficción, que es una adaptación de la gran novela de la gran Fernanda Melchor, Temporada de Huracanes Y pues estuve metidísima en la carpeta, haciendo fotos y textos de director y esas cosas que hay que hacer para ese menester Y pues eso y con el vaticine, que es el proyecto de cine que tenemos en Tepoztlán, de una micro sala Y bueno, en la vida cotidiana, arrastrada A ver, platícame, platicamos de esta película, Temporada de Huracanes Temporada de Huracanes ¿Cómo ha sido el proceso? Ah, ya ha estado increíble Hace un par de años ya, que ese libro llegó a mis manos Me lo dio mi marido, me dijo, te va a encantar Y sí, o sea, me la leí en tres días fascinada Terminé de leerlo y dije, Juan Rulfo de mi generación Es mujer y se llama Fernanda Melchor Y es de mi año y la amo Y como que me volví súper fan del libro Me pareció lo más conmovedor y lo mejor escrito que había leído Condemporáneo, así, o sea, no daba crédito Y lo comenté con un productor, amigo mío Con el que estaba hablando de qué película seguía Y le dije, pues esta sería una gran película Lleva un rato tratando de escribir unos guiones Y estaba todo muy cercano a mi vida Y no tenía ganas de explorar en ese momento ese territorio Que ha sido siempre donde he explorado más Y pues el productor, Chibi Que es el productor de la película Leyó el libro y me dijo Casualmente llegó el libro por otro lado a la oficina Mi socio también quiere, no sé qué Pasó un rato Y un rato, casi un año Y recibí una llamada así de ¿Qué crees? Ya compramos los derechos Y queremos que tú adaptes y dirijas la peli Y así empecé ese viaje Y estuve todo el año pasado Junto con otra guionista escribiendo Que se llama Daniela Gómez Escribiendo la adaptación Que fue un proceso tremendo Me convertí en una investigadora privada del libro Hicimos tarjetitas Y realmente lo desmenuzamos de una manera muy profunda Para llegar a una versión de guión Que ya nos gusta a todos Y está lista para ser financiada Y ya ganamos un premio de desarrollo En el Festival de los Cabos Que hizo que arranque con todo Entonces ahí vamos con este proyecto ¿De qué va? ¿De qué va la temporada de Huracanes? Ay, es fuertísima, la verdad Habla de todo lo incómodo de nuestro país Me parece Y es como un golpe así Un deslave, ¿no? Es fuertísimo Pero básicamente se centra en el asesinato de la bruja del pueblo Inicia con los niños que jugando en un cañabral encuentran su cadáver Y a partir de ahí El libro y la película del futuro La película del futuro Todos los personajes que están inmersos O que tienen algo que ver con el asesinato Nos cuentan su versión Entonces se va contando la película desde puntos de vista Bueno, el libro Desde puntos de vista variables O sea, va cambiando de punto de vista Y te va contando la misma historia Pero descubres Digo, no quiero ser spoiler Si no lo han leído, discúlpenme Soy la reina del spoiler Descubres que la bruja no es bruja Sino es un hombre Entonces también habla como del travestismo De la violencia de género Ya como al travesti Los asesinos Se meten mucho con Con una especie de homosexualidad Closetera También como muy de México Profundo provinciano Como de no aceptar tu homosexualidad Y por lo tanto Reprimirla con odio Entonces Al fin de cuentas Es una historia De un crimen pasional Contada desde todos los actores Que Está muy fuerte Pero Muy fuerte Sí Y en eso Pues te habla como de todas las instituciones Que están caducas Y que no funcionan Hay una chavita abusada Un aborto Mal hecho La clínica Y como a partir de esto Estuve Investigando mucho Sobre los temas Que surgen del libro Y por ejemplo El tema del aborto Ilegal Que las chavitas Que les salen mal Y terminan la clínica Luego les mandan a la policía Y las encarcelan O sea Imagínate una chavita Que se embarazó Por un abuso Aborto Porque no le quedaba No es como Claro Pues por eso está Como está la cosa Bueno Habla de eso Son muchos chavitos Es la juventud Ahí como perdida Pero en provincia El libro está Sucede cerca Del puerto de Veracruz A unos 30 kilómetros En La Matosa Pero es un lugar inventado Por Fernanda Pero yo al leerlo Era como un poco La sensación De que eso pasa En todas estas rancherías Que vemos Que desde nuestra perspectiva Es como verla Solo desde la carretera ¿No? Como meterte ahí Y entender cómo opera Y desde dónde opera Como la violencia ¿No? Súper diferente Suena a todo lo que has hecho ¿No? Sí A mí me encanta ser de pronto Como en el circo Así de Y ahora Para algo totalmente distinto ¿No? Como que siempre me gusta Cuando hago una cosa Hacer algo totalmente distinto Al terminar Y justo andaba Como con ganas De salirme un poco De mi línea de exploración Como salirme un poco Del ombliguismo Con mi última película Me di cuenta Que está bueno El ombliguismo Pero está bueno también Salirse de uno ¿No? Como que Eso Y Hice un documental Yo soy más de la ficción Pero hace un par de años Hice un documental Y entendí algo Que me encantó Al hacer el documental Que se trataba De la otra persona ¿No? Incluso se llama así About Sarah Sobre Sarah Y me di cuenta Que me interesaba De pronto ver más al otro Que verme a mí ¿No? O sea como Trabajar más esa mirada Que de pronto Dices del ombliguismo Pero De pronto el camino Del creador O el contar historias O el Transmutar La vida O los momentos Nace de tu propia experiencia ¿No? Entonces es un lugar natural Quizás en donde emprende El viaje El contador de historias Sí ¿Cómo ha sido para ti eso? Ahorita por ejemplo De empezar a escribir Original ¿No? Y ahora estar adaptando Este libro La verdad es que ya Tengo muchas ganas De regresar a mi línea Y ya estoy escribiendo Algunas cosas Como para un Futuro proyecto De nuevo En esa misma Búsqueda Porque efectivamente También es el material Más rico ¿No? Eso es lo que más conoces Claro Que ahí Tu material habla mucho De la introspección ¿No? Sí Sí Como de los pequeños Fracasos Y de la vida cotidiana Y Un poquito la soledad Un poquito como Factores externos Pueden presionar Tomar decisiones ¿Por qué? ¿Por qué hablar ¿Por qué hablas de eso? Ay Que quizá me la paso Como en esas reflexiones Mucho ¿No? Como Sí Como Crecí como Hija única Después no lo soy tanto Pero esa es otra historia Este Creo que tengo una cosa De esta De hija única De Como de pensar mucho Y de como crear Como mucha fantasía Y mucho pensamiento ¿No? Entonces Pues sí Siempre he sido como Muy Bueno y también Soy muy intensa Y tiendo luego Como a la depresión Y a los Los bajones Y los subidones Y todo eso Pero Entonces sí Creo que por ahí También Va la Ay Muy como en terapia Perdón No Es que Me llama la atención Porque ahorita Justo hablas de temporada De huracanes Y suena así Diametralmente Diferente ¿No? No dudo que Justo estos Estos aspectos Deben de estar En los personajes O en momentos Y demás Pero él Suena así A una Como macro ¿Cómo te decía ahorita? Un macro Fem Fatal Directing Venture ¿Sabes? Bien Bien Súper Agresivo Visual No sé Chingón Sí También digo Por ejemplo Los productores Que son Wu Films Chibi El productor Que fue con quien Llegamos a esta idea Platicaba mucho Que yo tenía ganas También de Bueno no Más bien Hablando De mi trabajo Previo Que aunque es muy personal La última película Sobre todo El placer es mío Resultó siendo Un poco fuera De mi control Muy sórdida O sea Terminó siendo una película Muy sórdida Muy oscura Muy dura Que hace que a mí Me cueste mucho ver Como aceptar Que es mía Entonces un poco La decisión de Wu De que yo dirija Esta película Tiene que ver con Que he demostrado Que la sordidez Me sale muy bien Aunque viva una vida De hippie ¿Sabes? Es algo como que En mi trabajo Muy diferente Que en mi vida Me salen muy bien Los sórdidos Platiquemos Del placer es mío De esa experiencia El placer es mío Que fue La última película De ficción Que hice Pues Fue un proceso Muy largo La verdad Fue una Una película Que reescribí mucho Este Que obtuvo Varios Como becas Entonces tuve Varios talleres Y en fin Y se Bueno Terminó siendo Un Un retrato Muy duro De De las relaciones De pareja De nuestros Contemporáneos Como que es una película Que la protagonizaban Treintones Muy cercamiedad Que quise que fueran Personas muy reales Este Muy reales O sea muy fuera Del estereotipo Del galano O la galana De película Y Y retraté algo Que Pues muy doloroso ¿No? O sea como una violencia En En casa Como cosas que Que cuesta mucho hablar Con otras personas Y de pronto hice una película Sobre eso Y Porque justamente También antes Solía decir Hago películas No voy a terapia Y alguien me dijo Pues deberías hacer terapia También Como que Puse ahí cosas Que no había hablado No sé Como que uso luego Son como exorcismos Este Entonces Pues terminó siendo Una película De una ruptura Amorosa Medio violenta Y es muy dura De ver Para mí Sobre todo Este También en El placer es mío Fue Experimenté algo Increíble Por primera vez De De la colaboración Que implica el cine O sea que realmente Es una colaboración Y fue una película Que se hizo Con los colaboradores O sea había un guión Que seguimos Pero a la vez Se enriqueció De las personas Que la hicimos juntos ¿No? O sea Todos los actores El fotógrafo El editor El de arte O sea Todo el equipo Puso de sí Porque hablaba de algo Que todos entendíamos O sea por ejemplo En el guión Empezaban como en un idilio De amor Esta pareja Que se van a vivir al campo Como estos planes Que siempre Cuando vives en la ciudad Dices Ah y algún día Voy a vivir Este En el campo ¿No? Y empieza con la pareja Mudándose a esa vida Todo muy bien Y de pronto Hay un quiebre ¿No? Y cuando leíamos el guión De pronto me preguntaban ¿Pero cuánto tiempo ha pasado? Y yo decía Bueno pues como cuando un día Te despiertas con tu pareja Y ya no es el idilio que era Pasas en seis meses En cuatro En ocho En dos años En siete Pero pasa ¿No? Y todos lo entendían ¿No? Entonces todo Esa es lo que todo el mundo Fue aportando ¿No? Por ejemplo Entonces la de maquillaje Decía Ah huevo Y que ella se deje de depilar Y que las uñas Las traiga mal pintadas Y sabes como este descuido O sea como llevar Ese sentimiento A todos los departamentos Y todo el mundo puso Mucho de su parte Porque todos entendíamos Y hablaba de algo también Que creo que todos entendíamos Y nos duele Es lo que pasaba Viendo la película Como mujer Te reconocías en Rita En la protagonista Pero desde un lugar Como doloroso Como si vieras algo Que no quieres ver De ti ¿No? Y como que vives con ella Algo que has vivido Porque tú dejas correr No sé como En fin Esa película La dejamos en un tono Tan, tan, tan realista Y nunca se sale de ahí O sea nunca llega Este Los zombies a matarlo Sino que se queda En ese tono Que hace que Sientas que tú La puedes estar viviendo Entonces Es por eso como Ah como Dolorosilla Quedó dolorosa Dices que Que querías Como personas reales Platícame del casting Ah y el casting Y del proceso Sí Pues hicimos un casting Con Con Reza Un director de casting Que es mi super amigo Con quien trabajé años Pues llegaron Muchas actrices Y actores Me pasó que Con las actrices Me gustaban muchas de ellas Y los actores Nadie Como que Nadie era realmente El personaje También es cierto Que el guión Escrito por Dos mujeres Por mí Gabriela Vidal Como que Le carecía de alma El personaje masculino Como que Era un hombre genérico Típico De cuando las viejas Escriben así Hombre genérico Que solo hace Que la mujer reaccione En sus múltiples facetas Y personalidades Y entonces En el guión tenía eso Esto también Me costaba encontrar Dentro de los actores Un actor Que Le metiera carnita A ese personaje Algo así Y entonces Por otros lados Por amigos Me dijeron Pues háblale A mi amigo No Así recuerdo Tal cual Frase de Artemio Un amigo mío Que me dijo ¿Por qué no le llamas A mi amigo Fausto Alzati? Porque te hace falta Un nombre Así como un nombre De verdad Que vaya un tipo A tu casting Como Fausto Alzati Y pues ahí fue Él nunca había hecho Una película Fue todo escéptico Pero resultó Que conocíamos Mil personas en común Nos cagamos de la risa Hizo un super casting Y luego Cuando decidí A la protagonista Que es Flor Eduarda Gurrola Increíble Que ella fue la segunda En llegar al casting Y yo lo sabía Que era ella Si tenía palpitaciones Decía Es ella Es ella Y me decía Cálmate Tienes que ver a los demás Y yo es que es ella Güey Ya lo sé Cuando decidimos Por la protagonista Llamé a los finalistas Actores Y a Fausto Y pues el callback Con Flor Eduarda Ellos dos Se explotaron Así Tenía una química Increíble Y a ella El hecho de trabajar Con un no actor De formación La bajaba de tono O sea Era menos actriz Actriz Y a él Lo ponía como Ay Como una super actriz Lo subía Y entonces Y entonces hicieron Como un tono Que me gustó Y así fue Esa pareja Flor Eduarda Urrola Que es lo máximo Y Fausto Alzati Que también Resultó Pues un histrión Natural Se digo Él venía En su mundo Del spoken word Pues es Toda una celebridad Tenía todas Unas tablas Histriónicas Que yo le vi Y pues Generamos una relación De confianza Y hicimos talleres Y cosas Y hicimos la película La ¿Cómo 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 fuiste Trabajando Tu método De Aproximarte A la historia Teniendo a una actriz De un lado Y a un no actor Del otro? Fue súper interesante La verdad Este Porque eran mundos Muy distintos ¿No? Por un lado Flor Eduarda Que tiene todos los años Del mundo de set O sea Ella estaba En carrusel de niños ¿Te acuerdas? Wow No, claro que me acuerdo ¿Quién era? La gordita que lloraba Ah Claro Si es cierto What Flor Eduarda Con esos años De set Y esa formación Y Fausto Que en su vida Se había parado En un set Si era como Hablar con dos Sí Pero a la vez Era como Estar los tres Echados en la cama Del set Este Platicando Y compartiendo Como De lo que queríamos hablar Como que se volvió Era una cosa muy sincera Y por eso te digo De la colaboración Porque Fausto llegó Y le sumó Tanto al personaje Lo quitó el hombre genérico Y lo volvió Un personaje complejísimo Y se metieron Se metieron los dos Mucho No en el guión Pero como a la hora De filmar De pronto Este Como que el personaje Reclamaba su escena Solo Si él no tenía Pon tú Voy a hacer un ejemplo Burdo Pero Ay sí A ella ya la filmaste Chaqueteándose Y a mí no ¿No? Yo también quiero mi escena Masturbándome Yo sé Ok Qué raro Bueno Vamos a hacerla Como que yo de pronto decía Pues esto lo está pidiendo El personaje Venga vamos a hacerlo Entonces eso Y también Llegó a la película Creo En esa colaboración En ese hablar Y en ese asincerarse De todos Lo llevó a un grado más De violencia Que no estaba pensado Tan O sea el guión No era tan violento Como terminó Siendo la película Mezcal Ven A nosotros Salud Oye Dices que la Que la película Terminó siendo más violenta De lo que De lo que esperabas ¿Cómo Cómo Cómo fue Estar en set Haciendo esas escenas? Ay Fue raro Justo lo que me preguntabas De cómo La gran diferencia Que vi Entre trabajar Con una actriz De formación Y un actor De De intuición Fue que Flor Eduardo Tenía la capacidad De salirse de la ficción Así O sea yo decía Corte Después de hacer una escena horrible Y ella Se ponía la batita Y hacía chistes Y albures A los staff Y en cambio Él Se me empezó a ir Hacia lo dark Claro O sea Su personaje en la película Se iba haciendo Cada vez más oscuro Y él también Estuvo aquí Así que me da risa Porque Lo irá Porque se lo decía Pero de pronto le decía Te convertiste en nefausto O sea como que Y claro El güey me decía Si es que me hiciste Tocar con algo Que yo ya estaba muy lejos O sea que sí conozco Pero yo estoy muy lejos De ese Fausto O ese Mateo Que era el de la ficción Entonces Era raro Por un lado Como muy Festivo Y alegre Con Flor Eduardo Y muy controlado Y muy Eso Como en ficción O sea Separando Y por otro Yo junto con él También me fui oscureciendo Y me fue como Poseyendo la película Y me fui enloqueciendo Estuvo Estuvo intenso Pero como fue un tipo Exorcismo O sea cuando terminó La película Todos Fue loquísimo Todos los que participamos De ahí como que A reproducirnos Y a casarnos Y así Cosas loquísimas ¿En serio? Uy wow Sí fue Sí fue una cosa Catártica Catártica Sí ¿Cómo te fue con Con esa película? A la hora de salir Estrenar Más o menos La verdad O sea bien Fuimos a Morelia Ganamos un premio De segunda Primera o segunda Película Sí Estrenamos en Rotterdam ¿Ganaste? No Pasó bastante Desapercibidona Ok Es raro Hay algo que Que me hizo reflexionar Esa película Y que Que es como Si no haces Si no haces La película Que esperan De México No sé si me explico Hay como En el mundo De los festivales Internacionales O incluso De las ventas Internacionales Como los temas De México Que se esperan ¿No? Como de Que esperan Que un mexicano Comente Y tiene que ver Como si no hay narcos Y si no hay violencia Y si Está una película Intimista De clase de medieros Este En el bosque En el bosque Ahí este ¿No? En su utopía Y como Medio intelectual Hoy En realidad no Es violenta Pero no llega a ser Súper violenta ¿Sabes? No llega Como lo que te decía Se mantiene En un tono Naturalista Este Entonces fue una peli Rara Como que Y por otro lado También Hay Hay desnudos Masculinos Frontales Lo cual Al hombre Promedio Le Violenta Me parece Y más que Bueno Este El actor Está muy bien Promocionado Entonces Le generó Mucho ruido Como al hombre Promedio Mirando la película Se sentía muy agredido Sí También creo que Llegó temprano Fíjate O sea Eso me lo han dicho Ahorita Programadores Y así Como que Llegó pronto Porque ahorita Con el boom Del Me Too De todo este pedo Quizá hubiera tenido Otra recepción Como otra lectura Siento que Llegó pronto Y fue como Ay que raro Y te digo que Es difícil de ver Entonces Como que Luego salimos en cine Tuvimos una Minidistribución Una distribución Pequeña También coincide Con que Yo cuando Estrenamos en Rotterdam Descubrí que Estaba embarazada Y pues Decidí que Mi energía Iba para eso Y que me valían Los festivales Y la promoción De la película Y no le di Esa continuidad Que a veces Estas películas Como más indie Necesitan un acompañamiento Y no Yo no se lo di Se quedó en manos De los productores Y los distribuidores Y Es una peli chiquita Y rara Y este Dura Entonces también Y tienes mucho sexo Pero también Es como violenta Entonces Como que no encajó O sea Por ejemplo Netflix Le pareció como Ay no Muchas gracias Está muy Y su excusa Fue como Es muy pequeña Y yo Ok O muy independiente O así No sé Wow Este Tiene eso Y te digo Quizá O si hubiera caído Más tarde Con todo este A lo mejor Se hubiera Como leído De manera distinta ¿Cómo me dijiste Ahorita que se le llegó A llamar? Cuando Es muy raro Cuando terminas Una película Y no tienes O sea Tú entregas Y luego Escriben sobre la película Y dices Órale Eso lo vieron Y se habló Como de que era Posfeminista Y en su momento No entendí nada Y luego Estuve leyendo ahí La teoría de King Kong De la Despentes De Virginia Despentes Y dije Ah ok Ya entiendo más O sea Tiene esta cosa Como de no victimizar A la mujer O sea Como que aunque Viva un abuso O sea Como no No sé Y te digo Como que la película No es una heroína La chica O sea Es una Una chica Que cuando te reconoces En ella No te gusta Porque Sí Como que O sea Habla de un abuso Y un abuso En la casa Un abuso sexual Y De alguna manera No es que Que culpe A la chica Pero Pero también Vemos como su lado Como de Puta Tú te pusiste ahí Güey No sé Por eso te digo Que tiene como Pero creo que sería Interesante Ver que Como se lee ahora Está un poco Enlatada Es una película De culto Casi casi Perfecto Lo que nos gusta Este Pero la verdad Es que Aunque es muy dura Y te digo Que para mí Es durísimo Verla Sí Me gusta Mucho Lo que sucedió Con los actores Este La fotografía Es hermosísima ¿No? O sea Hay como unas cosas De esa película Muy muy bellas Y una experimentación De lenguaje Y de uso de tiempos Y así que también Creo que Que está padre Pero pues eso Así son las películas ¿No? Como que nunca sabía ¿Por qué? ¿Por qué querías hablar de eso? Es lo que también Me pregunté Cuando la entregué Digamos Cuando la acabé No sé Empezaste a escribir Sin saber Que estabas escribiendo La empecé a escribir Yo creo que En un momento De mucho desamor Porque hay como Una teoría muy triste O sea Cuando Como que Sí Retrata También habla Como de esta cosa De nuestra generación De lo desechable ¿No? Como de Ah ya Qué hueve este güey El que sigue ¿No? Como esa cosa Y es feo Es lo que te digo Que es fuerte Reconocerse Por eso como que Pues no sé Yo creo que Empecé a escribirla En un bajón Un desamor Ahí fuerte Y luego Aunque todo había cambiado O sea Ya cuando estaba filmando Estaba en otra Y decía Pues ya ni pienso esto O sea Porque estoy haciendo esto Pero Pero a la vez Cuando estaba a punto De hacer el print Ya en la sala THX El último proceso De postproducción Este Que es como el shock Para el director Porque es la primera vez Que la ves grande Con voz sonando O sea Y cuando la vi ahí En ese punto Entendí Por qué la había hecho Y hablaba Ya me estoy Muy muy terapia Pero es Bueno O sea Como que En esa película Hablo de una cosa Que no había querido Hablar con nadie Y lo puse en un guión O sea Es como Sí Como que dije Hice una película De un abuso Porque yo viví uno Que no quise Reconocer en su momento Muy fuerte Entonces afuera La sala THX Este Vomitaba Y lloraba Y así Y el pobre postproductor Decía ¿Qué hago Con la directora? Wow Es que de eso se trata Tienes que ponerte Tú ahí Sí ¿Crees que de ahí venga Eso es lo que me decías Hace rato De alejarte un poquito Del ombliguismo? Como Uy También está de miedo Estuvo muy fuerte Sí Es que También siento que Cuando haces cosas así Te expones mucho Claro Y hace rato Y hace rato Me preguntabas Del feminismo Por ejemplo Cuando la presenté Ya Cuando salimos en cine Y la conferencia de prensa Y bla Un periodista Me preguntó Que qué se sentía Ser mujer Directora Y yo me acuerdo Que le dije ¿Qué se siente ser Hombre periodista? O sea ¿Qué te digo? ¿Se siente ser yo? ¿Qué te digo De tu pregunta Tan Tan inadecuada? O sea Eso y que Y pues No podían Te digo Con los Desnudos Este Full frontal Masculino ¿Qué pasa con eso? Es muy fuerte Además hay toda una leyenda Que guardé a todos los actores De México Para hacer el casting Y así A huevo Eso me encanta Sí, bien hecho Salud A huevo A huevo Esa fue mi táctica Este Sí, fuerte No sé Esa película fue raro Este Para mí fue muy duro Me sentí muy expuesta También Y creo que también De ahí viene Como el El decir Ay, ahora voy a hacer Una cosa que no es mía También confieso Que en este proceso De Que he vivido Estos últimos cuatro años Que como te contaba Pues me volvió Mi mamá Este De pronto Todo lo que estaba escribiendo Era alrededor de eso Y hasta a mí me dio hueva Entonces también dije Ahorita no quiero hablar De lo que me acontece Estoy muy próxima Y no tengo ganas De escribir Este como La comedia romántica De la maternidad Gracias Entonces también Como para pausar un poco Como mis relatos personales Y alejarme de eso Y darles tiempo Y que maduren Después retomar Cosas de ahí Que seguramente Van a enriquecer mucho Lo que venga Eso me dijo un día Fausto Alza a ti Que ya quiero ver Qué haces ahora Después de que eres mamá O sea como que Quiero ver Cómo te cambia Ese factor En tu trabajo ¿Y cómo sientes Hasta ahorita Que ha cambiado? Hace rato De hecho Ahorita acabas de mencionar Empezaste el proceso De escritura Del placer es mío En un momento De desamor Y ahorita estás Pues llena Y creo que así ¿No? Borboteando amor ¿Cómo es ahora Para ti? Pues es fuerte Porque ahorita te digo Que me dan ganas De escribir pura cosa Como feliz Y comedia De la maternidad Y le estoy reullendo O sea como que No tengo ganas De hacer eso Porque es lo que vivo Así este Pues nada La verdad es que Me han surgido Como nuevas inquietudes Y me he puesto A estudiar otras cosas Que te contaba Como que pronto Me abría ahí la puerta Pues de la actuación Un poco En aras de ser Mejor directora Pero Como que se abrió Esa cosa Como más performática Este Y el canto ¿No? Como que ando Explorando mi voz Como cosas así Que no tienen nada que ver Y que quizá No No influyan directamente Como mi trabajo Serio del cine Pero sí Creo que todo enriquece O sea como que Ajá Como que estoy en un periodo Que creo que Todo lo que Lo que hagas suma ¿No? Este Te comparto que Cuando estaba embarazada Altamente embarazada Entrevisté a Jim Yarmusch Para el festival CETAG Cuando vino a México En el teatro Metropolitano Que es una locura Yo era alta Así embarazadísima Hablando con Yarmusch Y es que Me hizo pensar que Él compartió Una de sus Como máximas Era la diletancia Hablaba de la diletancia Que justamente Era como Saber poco Bueno Saber De muchas cosas O sea como Clavarse Mucho En varias cosas Y no perder La curiosidad O sea como que De pronto Y fue Estos años Que he estado Como más En el encierro Y en el encierro Maternante Y todo esto Pero también Me he clavado En muchas cosas Como que en un punto Quise ser apicultora Y me metí ahí En unas clases Y me dio miedo En realidad Así manejar las abejas Dije No esto es esta cabrón Pero como Como esta Como clavadez Como que he tenido Ahorita impulsos Estudiaría biología O sea me metería A estudiar biología Ahorita Para poder explicarle Realmente a mi hija Cómo funciona La fotosíntesis Así como Traigo como ese rollo O O me clavé mucho Pues con la gestión cultural Con el cine Con la sala de cine Este No y ahora quiero Ser barista Y tener una cafetera Chingona en el cine O sea como que Eso Ahorita así como Ampliar así los universos Creo que todo eso va Hijo me súper divagué De la próxima Ya eres No no para nada Ya eres Ya con esto confirmamos Que eres actriz Y cantante de closet Pero también comediante Comediante Ese es algo Ahorita va a salir Ahorita Ahorita puede llegar Puede llegar La comediante Sí que eso Eso es algo como muy interesante Que también me está pasando Que me pasó también Al terminar El placer es mío Que me quedo tan pinche sordida Con Flor Eduarda Gurrola Que es de las personas Más graciosas Que he puesto Parte en la vida Y que ella y yo En una conversión normal Nos reímos Este El 80% del tiempo ¿No? Y decía La desaproveché Debería haber hecho una comedia ¿No? Como Como que sí Este Hacer el placer es mío Me dio como la pauta De que la sordidez Sí me gusta Y bueno Voy a hacer temporada de huracanes Que va a ser súper sordida La verdad Pero tiene sus Sus destellos de humor Que eso está chido Este Pero entonces Empecé a explorar Algo que ya hay La tía Que es como Como hacer reír O sea como que es algo Que me gusta mucho Oye que bueno Al final creo que es súper interesante Y ahorita tomando un ejemplo Muy muy comercial Tomar a un actor Actriz Actor que Ha estado en un género Y llevarlo A un lugar Como muy diferente ¿No? Sí En el caso ahorita Adam Sandler Que hace Punch Run Club Con PTA Y hace Uncut Gems Ahorita Y están en rangos Súper diferentes Creo que también ahí hay algo Muy hermoso Muy puro A la hora de crear ¿No crees? Sí Sí El salir de lo común El agarrar a alguien Por lo que te demuestra Por lo que tú ves Como contadora de historias Como realizadora Y decir Ok vamos a Llevarte a este Mundo súper sordido Y dejarte llevar Porque creo que en ningún momento Te detuviste ¿No? O sea nunca te dio miedo Decir Oye esto se está poniendo dark Vámonos dark ¿O sí? Más o menos No pero sí lo dejé O sea como que Que fluyera Que fluyera ¿Por qué más o menos? Sí le saqué luego Como a donde se estaba yendo Ok Este Pero igual llegó A un lugar de O sea Spoiler alert Tercero Tercero Este La película Termina con una violación Y fue una toma única Que no me atreví a repetir Un plano secuencia Que Que sabía que podía Entrecortar Porque no era mi intención Que fuera un plano secuencia Pero como que quería Que la escena sucediera ¿No? Que Y cuando terminó Había sido tan fuerte Que no quise volverlo a hacer O sea fue como No ya está La tenemos Consulté con mi Con mi script Este La consigliere Y me dijo La tienes Puedes doblar ciertas cosas Puedes quitar ciertos diálogos Porque tienes Si no la quieres volver a hacer Estás Porque fue muy fuerte ¿No? Y se fue de control En el sentido que De pronto la actriz Se sentó Y no estaba en la silla Y se cayó al piso Y se habían roto vidrios Antes de que se cayera al piso O sea Como que se llevó A un lugar Que no estaba planeado Pero que funciona Porque de eso va la peli Eso también Eso Entender que Que eso quería Finalmente decir Que también uno Se tiene que mantener Abierto a que la magia ocurra ¿No? A que pasen cosas Y estar ahí Para decir Eso es Aunque no esté escrito ¿No? Totalmente O no lo hayas visto O no lo hayas puesto En el storyboard O lo que sea Ese es todo el chiste Y eso es lo que hace Más divertido Un rodaje Que de pronto Ahorita que Que mencionabas La parte del proceso Y del tono naturalista Me queda claro Tanto por tu trabajo Como por lo que Lo que he leído Que ya incluso Has hablado Como de esto Del art therapy ¿No? Como de esta terapia Este método de terapia Que de pronto Está dentro de las películas Por cómo va Ese proceso De exploración Y ese tono naturalista Que raya entre Documental y ficción ¿No? Que buscas Llevar a la hora De hacer una película Me refiero también A que de pronto Corrígeme Si no Pero llegas al set Y te mantienes abierta Que si el viento Si la luz O si tal cosa Afecta algo Te vas hacia ello ¿No? Totalmente Y luego Tengo muchas broncas Con los asistentes de dirección Ya estando ahí Cambio el plan Pero sí Creo mucho en eso Como que Vas por una cosa O sea Luego cuando doy clase Les hablo así Haces un shooting list Como una lista del súper Nunca sacas la lista del súper En el súper O sea No eres así de ñoño No vas ahí como Ah la mantequilla No Vas al súper Compras Y a veces checas Y a veces checas Si no te faltó nada Pero Como que vas abierto A ver qué hay en el mercado Yo nunca hago lista Para ir al mercado De hecho llegas al mercado Viéndote lo más experto posible En el súper mercado Ah y abierto ¿Qué hay hoy? Entonces siento que La llegada así al set Aunque sepas muy bien Qué quieres Tienes que ser como muy abierto A ver qué hay hoy Y en eso En el placer nos pasó eso Claro También me puse muy loca En un momento dado Este Me metí allá a vivir al set ¿Cómo? Como que ya Dije Yo ya voy a dormir aquí Porque estoy muy nerviosa Y no quiero irme Entonces me quedé a vivir en el set Y descubrí que Así de siete a ocho y media Había una luz espectacular En el cuarto Y entonces Me puse muy loca Con el crew Y les dije Les pido que Él llamaba hasta las siete Pero no a comer chilaquiles A filmar De siete a ocho y media Y luego se van Y se comen sus chilaquiles Como que exigí de pronto Todos los amaneceres Como que O sea como que Esa locurilla De encontrarle también Al lugar Su chiste Pero pues es que Esa luz De donde más la sacas Era como Güey Es que la tienen que ver Lo bueno es que estaba Mi equipo Como que Sobre todo el fotógrafo Matías Penachino Que me decía No esperaba menos de vos Colorada Porque es un argentino No esperaba menos Que te volvieras loca O sea como que Sí fui poseída Bueno me pasa eso Que de pronto Que es lo más padre Ya en el set Que ya te dejas ir ¿Extrañas el set? Sí ¿Hace cuánto no? Bueno Bueno fui Sí Ah que bueno Que lo pones El año pasado Dirigí dos capítulos Para una serie de Netflix Que se llama Desenfrenadas Chingón Una serie de Caponeto De Caponeto Por nuestro querido Diego Martínez Ulanovski Correcto Y fui invitada De directora Invitada A hacer dos capítulos Ahí medio Hice uno completo Y luego medio salteado Pero dirigí cosas así O sea alucinantes Y me divertí muchísimo Y me di cuenta Que extrañaba muchísimo El set Y entonces bueno Ahí ando retomando el set Estuviste después Del placer es mío Estuviste produciendo ¿No? Platiquemos un poquito De estos proyectos De El regreso del muerto De Gustavo Gamó 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 Y Club Internacional Aguerridos de Leandro Córdoba Sí Bueno El regreso del muerto Es anterior Este fue un documental Increíble Filmado todo en Tijuana Que Que premisa No manches Que onda Es que es así Gamó es un director Súper talentoso Uruguayo Había desaparecido Me lo encontré Años después Pelo Montly Crue Así de ¿Qué te pasó? Y me dijo Estaba filmando en Tijuana ¿Quieres ver? Y me puso 20 minutos Y me enseñó así A Rosendo Que es el personaje Del regreso del muerto Y yo Güey Es una joya Hay que terminarlo No Es que estoy en problemas Con el CCC Total que Mi labor con esa película Fue sacarla del hoyo Del encierro Y lograr terminarla Y me asocié con Gibran Asuad Que fue editor y productor Y Con otro personaje Que no se menciona Que no se acuerda De su nombre Pero bueno Hicimos el regreso del muerto Y le fue súper bien Fue un súper documental Y el año pasado Produje Club Internacional Aguerridos Que es la ópera prima De Leandro Córdoba Y que es una joya Este Un falso documental Punk Citado en los ochentas Falso documental Punk En los ochentas Sí Joya 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 Y esa la estrenamos Recién En Los Cabos Estamos ahora por salir Esperando respuestas De festivales internacionales Y queremos sacarla En el circuito comercial Espero muy pronto Tiene un súper soundtrack Obviamente Punk ochentero Y Es de las bandas O sea Está basado Bueno Está inspirado En las bandas Punks Como Bueno Se llama Club Internacional Aguerridos Porque es una banda De punks Que operaba En Takubaya Como los ¿Cómo se llaman los otros? Creo que es X-Pitufos Y Estos chavitos Este Los chavos banda Que les decían En los ochentas Y El falso docu Bueno Se trata de un fresa Que Se mete a vivir A la Escandón Escandonia Escandinavia Escandinavia Le decían Este Empieza a filmar A su dealer Se enamora del dealer Tiene una relación Homosexual con él Que lo mete a la banda Y termina saltando Y se vuelve parte de la banda Y bueno Al final todos se mueren Ah no Spoiler alert Buenísimo Pero así empieza Así que no les spoileré Nada Así empieza la peli Este Tiene Está Editada Está increíble Está increíble La verdad Entonces estamos en Ese fue mi incursión En la producción Del año pasado Junto con Con Sandra Godínez Que es lo máximo Y pues Nada La verdad es que va Súper bien Luego les paso el tráiler De esa peli ¿Cómo es el Dime cómo es el proceso Por ejemplo ahorita Como productora De distribuir Una película así? Es muy difícil Pero justo Digamos Parte del De lo que me Me encanta Del vaticine Como de estar En mis cuidad Dentro de un microcine Y como de la distribución Desde ahí Del exhibidor Mini exhibidor Pero Es como conocer Que realmente hay una red De salas independientes Y que eso es una posibilidad Real Para sacar tu película Comercialmente O sea Sí De pronto como que Pasó algo muy loco A partir del estreno De Roma Que ves que tuvieron problemas Con Cinépolis Y entonces Estrenaron Tres semanas antes De Netflix En las salas pequeñas Y vaticine Que es nuestro proyecto De Tepoztlán Fue una de esas salas De ahí se armó Como un buen Sí Circuito De salas pequeñas Entonces la idea Ahorita con esta película Es ir por ahí O sea Ir como festivales Y luego sacar Una distribución micro A nivel salas pequeñas Que más bien Ahí está Un poquito El futuro presente De la distribución Como realizadores independientes ¿No? Creo Sí Hay un boom A gran complejo Creo que no va por ahí Quizás no tanto Persiguiendo el dinero Más incluso el tiempo Sí El que se vea O sea de pronto Es como que se vea Los ojos Ajá Quieres ver espectadores Y que no muera ahí Enlatada Sino que se vea Que ahí es como El fin último ¿No? Como que ahí existe Si nadie la ve Más bien ahí es donde Empieza a existir ¿No? La vida real creo De la obra De la película En donde ya conecta Con la persona Y ya Exacto Ya empieza a ser un ente Por sí solo Sí, sí Justo fuimos al festival De cine zapatista El segundo festival Y la invitación Sí, en noviembre Ok Y la invitación del sub Decía Es que no se me olvida Así que Este festival surge O sea el festival zapatista A partir de una pregunta De una niña Que le preguntó Si una película Que no se ve Llora Si no es vista Si esa película llora Quiero llorar No Y bueno Nada Eso me parece Como El lema De nuestro proyecto Del vaticine Que se trata Un poco De darle Sala Y espectadores A todas las películas O sea es un proyecto Que es muy inclusivo Muy abierto Estamos abiertos Así a que Nos escriban Por Instagram Y quiero ir a presentar Mi película Que no se ha visto En ningún lado Porque nadie la quiere Ven La pasamos Ven Preséntala O sea hay un pequeño Público Pequeño Es una sala pequeña Pero ya Es un poco Como esa idea Como hacer comunidad O sea también Justo Y bueno Para cerrarlo Del cine zapatista Una de las noches Que estuve ahí Hubo una junta Con el subcomandante Galeana Antes Marcos Que justo decía eso Como que el cine Tiene esa labor De hacer comunidad O sea más ahora O sea más ahora en un mundo Que todo el mundo Ve sus series Sus películas En su pantalla Solito Como que lo que no se puede perder Es como esta experiencia Colectiva De ver cine En oscurito Con más gente Ya apagar el celular Y tener la concentración En eso Como hacer comunidad O sea como que Es una de las misiones Del cine Y del festival de cine Zapatista Y pues me lo robo Para nuestro vaticine También Claro Como hacer comunidad Como no olvidar Que somos una comunidad Y que nos juntamos O sea que somos gregarios ¿No? Como no Si se rompe eso O sea el proyecto Del vaticine Surge Por mi socia Viviana García Vesné Con la intención De que los niños Que se están criando Y creciendo en Tepoztlán Tuvieran la experiencia De ver cine en colectivo Que pronto Puede ser una generación Que no la tenga O sea que No fueron al cine Punto Todo lo vieron en su tablet ¿No? Entonces como ante ese miedo Es como una resistencia ¿No? Entonces esa es parte Como del Del viaje que tenemos Ahorita en el vaticine Y como Pues de la distribución Independiente y así Como de pronto Pues que la película Se vea güey ¿Cómo hacemos? Pues vamos a todos Los cineclubs de México Pues vamos Les mandamos el link O sea ¿Cómo hacemos? ¿Cómo ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu visión Para el vaticine? ¿Lo ves en más lugares? ¿Lo ves creciendo? ¿Lo ves en este tamaño Pero en más lugares? ¿Para no perder Esta esencia de comunidad? Yo No sé Este Porque suena increíble Sí, a veces pensamos Estaría increíble Que se replicara O sea, que el modelo Se replicara Porque sí O sea, en realidad Es como La idea es un lugar De convivencia Donde se puede ver Todo tipo de cine Todo el mundo Es bienvenido Y sobrevive por su barra Y su palomita Y dulcería Pero pues sí La idea es justo eso Y su futuro café Y su futuro de café increíble De baristas expertísimas De baristas con formación cinematográfica Y sí, sí Sí, sí Oye, bueno Pero además Por lo que entiendo El proyecto del vaticine Tiene ahí como un acervo Sí Cultural Sí, es un archivo De vida O sea, originalmente El vaticine Nace como un archivo Que se llama Permanencia voluntaria Que mi socia Viviana Qué buenos tiempos Tú y yo que somos del 82 Qué buenos tiempos Perdón La permanencia voluntaria Sí, no Qué onda Qué muy onda Vamos a hacer permanencia voluntaria En el vaticine Sí, sí De hecho sí Sí Puedes volver a ver el inicio Este, bueno Es un archivo De películas De cine popular Cuenta con más de 100 títulos Me parece Y es un archivo Que mi socia Un archivo huérfano Que ella adoptó Este Es de su familia Pero que cuando muere Uno de sus tíos Lo estaban tirando Y ella hace una mudanza A Tepoztlán Y lo pone en una bodega Y son las dos primeras películas Del santo Filmadas en La Habana Todas las de Ficheras Este La Batichica ¿No? O sea Bueno, la mujer murciélago Se llama En fin Como que es una colección Increíble Una locura Y este archivo huérfano Pues subsiste Gracias a la labor Que hace Viviana De De conservación Y restauración Este Que es uno Otro de los temas Que ahora también Como que me Me atañen O me 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 entusiasman O sea Pensar por ejemplo La conservación De las películas De mi generación En el futuro ¿No? ¿En qué formato Van a estar Güey? No pueden ser Solo digitales No podemos confiar En un disco duro No, para nada No, o sea Si no se van a perder Entonces es como Este tema De la conservación De estas películas De los cincuentas Que te parecen lejísimas Que nadie quiere ver Pues si nos atañe ¿No? Porque cómo vamos A conservar las películas De ahora En esta era digital Son todos estos temas ¿Ya exhibiste Todas las películas? No todas Pero si hemos hecho Porque están algunas En un estado Medio catastrófico Pero todas las que van Que Viviana va restaurando Que el archivo va restaurando Se van Las vamos exhibiendo Es difícil conservarlas ¿No? Son latas de 35 Son latas de 35 Sí Tienen que Creo que los nitratos Ya se los llevaron Porque eso sí es explosivo Pero Pero sí Este ¿Cómo se llama? Es plata Y Platícame De todo esto De la conservación Que creo que ya es Un arte ahí En sí mismo Que muy poco Incluso hablado Y documentado Explorado en México Pues sí Digo Está la filmoteca Y la cineteca Que conservan La mayoría de las películas Y Pues sí Es una labor titánica ¿No? O sea Como cada año Restauramos Bueno Restauramos Restaura Viviana Una película Y consigue apoyo De la Academia De Estados Unidos Y así O sea Sí hay como Todo un mundo De clavadez En torno a la conservación Pero sí Es difícil y caro Todo este Todo este Camino que ahorita Estamos hablando De la conservación Estudiaste filosofía Empezaste estudiando Filosofía en Francia Terminaste Te regresaste a México Hiciste letras inglesas En la UNAM Después Un ratito Un ratito Un ratito Lo suficiente Lo suficiente Para que cuente Para la diletancia Para la diletancia Y después En el CCC Graduaste de realización ¿No? Dirección y guión Durante ese tiempo Que creo que es de ahí De donde todos Ubicamos tu nombre Y tu obra Hiciste Ver llover Platiquemos De ver llover Que me parece Yo tuve la fortuna De verla Ver el estreno Del Festival de Morelia Una cosa hermosa Un poema Totalmente Platícame Como Obviamente Eso cambió Catapultó Y fue ahí Como literal Todo un terremoto Tanto bien Mal Entremos en ese tema Fuerte Este Fuerte Pues sí Ver llover Era mi corto De tercer año De la escuela Que le llaman La ficción 2 Y Pues no sé Nunca más filmé así O sea Era un corto Súper guionizado Hice como 11 tratamientos Este Pero partió De un taller Que tomé Con Mariano Varro Que era nuestra Asesora Todo ese año De ficción De realización Y ella empezaba Su taller Pidiendo una lista De imágenes Que tuvieras Enclavadas En tu cerebro O sea Como imágenes No eran secuencias No eran Imágenes Y entonces En esa lista Después la encontré Años después Ya con el corto Terminado Y hay muchas cosas Que salen de esa lista Este ¿Qué hay en esa lista? Así Como una manita Y sus rayitas Pero luego Con herida Hay como alberca Desbordada Con lluvia Como tarde de lluvia O sea Un poco como Que estaba lleno De Pues como de recuerdos Ahí Como cosas No sé Como Ahondaba en mi inconsciente ¿No? Como muchas Este O sea Como Y tenía Un estado de ánimo Muy claro Que era O sea Yo crecí en Cuernavaca Y tenía siempre La sensación De que todo sucedía En otro lado Menos ahí Y que ya me quería ir Y que como que Tenía siempre mucha prisa Y Entonces sentía Que vivía en una isla Encerrada Y que todo pasaba Fuera de ahí Y entonces Ese era el sentimiento Que le quise poner A la película Hice una película Con todos mis amigos Era el equipo Y Unos actores divinos Adolescentes Y entonces también El solo filmarlos A ellos Su Su realidad ¿No? Su verdad Era hermosa Y No sé Estaba lleno de eso Y Y pues fue muy bonito De filmar Me la pasé increíble Luego fue muy criticado En la escuela Nos dijeron Que te la pasaras bien Filmando Era pésimo Y que Así como Este ¿Qué te dijeron De la película Como tal En la escuela? Ah que era muy Que no contaba nada No había ninguna historia Whatever that means Sí Pero pues yo Lo que quería Era como un sentimiento Prolongado ¿No? Y como insistir En ese sentimiento De De encierro Y de Tenía como muy cercana A la adolescencia En ese momento Tenía 22 años Cuando lo filmé Y Pues no sé No sé qué es lo que Cuál fue su magia Pero le fue Sí le fue Misteriosa Creo que la honestidad Estaba muy cabrón Sí Como que había una cosa así Y no quería contar más De lo que O sea Nada más O sea como De tu primer Como desencuentro amoroso Ahí No ahora también Tengo como muy claro Bueno no no Tengo muy claro nada Pero Como que veo con más claridad Como te vas formando Como si fuera una cartografía Emocional De tu No sé Como tu presente ahora Está formado De todos esos cachitos ¿No? Como un collage Como un collage Entonces Ver Llover Era como una primera pieza De un primer Como enamoramiento fallido Y como de un No sé Era eso Como una de adolescentes Que se querían ir De donde vivían Como que algo muy básico De alguna forma Pero honesto Y que conocía perfecto Y los chavitos Pues los conocía perfecto Y Este Vivían en un hotel Mi papá creció en un hotel Había como unas cosas Como muy Personales Reales En juego Y una intuición cabrona O sea Como que ahí sí filmé así Sin ningún prejuicio De nada Sin esperar nada Nadie esperaba nada De mí Ni de mi corto ¿No? Era como un ejercicio De la escuela Y así lo hice Oye Con Ver Llover Ganaste Morelia Mejor corto Y de ahí te fuiste A pinche ganar Cannes Primera mujer En la historia Que gana Palma de oro ¿No? Qué onda Qué loco Sí Fue una locura Yo en esa época Me acuerdo que la imagen Que tenía para lo que Me había pasado Es como que Que eres niño Y estás apuntando Con una resortera A la ventana más alta Que obvio no le vas a atinar Y pum Le atinas y la rompes ¿Sabes? Es como Chale güey La rompes y se cae Y pasa así Y pasa de todo Como que sí Estuvo cabrón Nunca fue la intención Digamos Cuando filmaba Jamás pensé en eso Incluso cuando Me acuerdo Cuando regresaba Del festival de Morelia Que había sido Unas sorpresas Ir y encima ganar Y tal Y regresaba En la camioneta Del festival Llorando Porque yo decía No, nunca había ganado Ni una rifa O sea, yo iba así Devastada Como una cosa Y entonces un tipo En la camioneta Un español Me dijo Que por qué no Lo había metido a Cannes Que si ya lo había inscrito Al festival de Cannes Y dije No, usted es un piche corto De la escuela Güey O sea, qué oso Y me dijo Deberías O sea, no sé quién es Ese señor Un señor español Que me dijo Deberías Estás a tiempo Mételo al festival Y yo como te manejo Los subidones Y los bajones En el subidón De Gané Morelia Regresé Inscripción Al festival de Cannes Y lo mandé ¿No? Entonces También ahí me acuerdo Que pensaba mucho Güey, el no ya lo tienes Hay que Mandarlo O sea, hay que ¿No? O sea, el no ya está asegurado Pero si atentas Con el no original Si dices Pues lo meto Voy a ver qué pasa Ahí pasó también Que en el jurado de Morelia Había una persona Del que programaba en Cannes Que se había enamorado Del corto O sea, ese corto tenía eso Como que había gente Que como que se enamoraba ¿No? Y creo que tenía que ver Con esa frescura Y esa cosa Ah, y te quería contar De la colaboración Cuando estábamos filmando El final Me dice Diego Cataño El actor Que entonces tenía 15 años Y me decía Ay, no, tú eres una amarga Güey, el amor No sé qué A mí si mi morro Se fuera en ese camión Yo correría detrás del camión Hasta que se pare Y me suba ¿No? Entonces yo Ah, sí Pues vamos a filmar eso Entonces ahí te digo Así es Asistente de dirección En llamas ¿No? No, no No podemos filmar eso No tenemos tiempo Sí, vamos a filmar El final alternativo Que nos Sugiere el actor Entonces subo la cámara Al camión Todo súper improvisado Me dijeron No se puede De donde estábamos No importa De donde sea Que corra aquí Entonces ya Como que nos armamos Ese final Desde atrás De que el chavito Corre detrás del autobús Y se empezó a acercar Muchísimo Y entonces el sonido directo Nada más era así Como acelera, acelera Porque si no Si se va a subir Y entonces ya no tenemos final Güey, ¿no? Nada más empieza otra cosa Entonces bueno Filmamos eso Una toma Me dieron chance Y a mí me pasa Que es lo único Que me sigue emocionando O sea, vuelvo a ver ese corto Y me vuelve a emocionar Que el chavito Casi se sube Y ella ni siquiera lo ve Esa era como La sensación del primer amor ¿No? Como que igual Como lo cortaste Y luego ya no te habló Pero sí te habló Pero no te diste cuenta En fin Como esta cosa como El chavito corriendo Ahí detrás Y fue como La primera lección De eso De la colaboración De que tienes que escuchar A tus actores Y tus personajes Y pues eso Eso fue ver yo Y según yo Ese momento Que es tan mágico Que viene de ahí Eso es lo que Que genera esos Como enamoramientos Entonces ese jurado De Morelia Se lleva el DVD De ver yo Bajo el brazo Y lo mete ahí Brincándose Todos esos filtros Imposibles Y pues queda En selección oficial Que de pronto Esa es la forma De entrar a ese tipo De festivales ¿No? O sea, realmente Uno como realizador Está cañón Mandar tu festival Tu película Tu corto Sí pasa Pero está cabrón Está cabrón Que hay filtros Digamos la neta Esa es la neta Esa es la neta O sea, hay miles de filtros Que es muy difícil Franquear Porque de pronto Puede estar buenísima Tu película Pero nadie te conoce Entonces este güey Que le pagan Para ver 400 pelis Y mandar 100 Digamos No sé las cifras Pero por ahí Se preguntó Ay, no No le agarró la onda A tu película Y le cambió Y ni pasó Ese primer filtro ¿No? Entonces, sí Yo creo que ahí La magia De que llegara Hasta donde llegó Tenía que ver Con que un jurado De Morelia Se la llevó Y brincó Todos esos filtros Y dijo Vean esta joyita Es bien bonita Y entonces quedó Y ahí fue Por ejemplo Era en la competencia De cortos Creo que eran 11 o 12 cortos Yo era la única mujer Y la única latinoamericana Sí, pero también era raro ¿No? Entonces el día De la premiación Nos dicen Es obligatorio ir No vamos a decir Quién ganó Pero vamos a decirles Que hay dos menciones especiales Y si los mencionan Se tienen que levantar Y yo pensé Güey, soy la única mujer Latinoamericana Obvio me van a dar Una mención especial O sea, es políticamente Incorrecto no hacerlo ¿No? Entonces yo iba preparada A mi mención especial En el evento Dicen las dos menciones especiales No me dijeron Y me relajo Porque digo Uf, no me tuve ni que parar Qué bueno Qué oso Güey O sea, como totalmente Y de pronto dicen El premio Dicen mi nombre Lo dice un chino Yai Shanke Nadie entiende nada ¿Quién ganó? Güey, ¿no? ¿Tú tampoco entendiste? No, pues dijo así como Velo, velo O algo así Como que intentó decir El título en español El chino Y nadie entendimos Y ya luego dijo mi nombre Y Sofía Espinosa Que es la actriz Que iba conmigo Párate yo No puedo No puedo No puedo Congelada Pero sí Finalmente me pude levantar ¿En ningún momento Pensaste O por la forma en la que La gente te hablaba Pensaste que ibas a ganar? No, jamás Aunque luego ya En la reconstrucción De los hechos Sí me di cuenta Que estaba todo muy raro ¿Como qué? ¿Como qué? Como que había una oficina De los cortos ¿No? De los que competían Todo el mundo me trataba Súper bien normalmente Y el día de la premiación Que fui a ver qué pedo Fue como No, ya vete Elisa No puedes estar aquí Así Y me ofendí en ese momento Y luego entendí que Claro, todos ya sabían Y no me querían ver Porque no me querían decir Entonces era como Ya vete, vete Vete a preparar No quiero que estés aquí Pero no La neta Ni me lo vi venir Y con Sofía Espinosa Que te digo que Fuimos a ese festival Junta Que ella tenía 16 Y su mamá me la había encargado Y ella me cuidó Más a mí que yo Este Pues no sé Como que todo el festival Era de Estar aquí es el premio Da igual No sé qué Y así lo vivimos Todo lo que duró el festival Y encima ganamos Pero pues todo O sea, la pasamos así Estar aquí es el premio Estar aquí es el premio ¿Qué pasó cuando ganaste? ¿Todo cambió? ¿Expectativas para arriba? Todo lo hablaba de ti Ah, estoy muy loco La neta No estaba preparada Y un poco como tú dices Fue bueno y malo Sí, expectativas a tope Entrevistas que yo declaraba Unas cosas que Súper fue el lugar Este Pero sobre todo Sí me costó mucho Como Aterrizar O sea, sí fue como Me voló la cabeza Y me marí en el ladrillo Y sí fue difícil Y la gente esperaba Como que Lo que sigue Otra palma de oro O sea, como que La gente y yo misma Te pones una expectativa Muy cabrona Y eso es muy Paralizador ¿Cómo ¿Cómo pasó esa etapa? ¿Cómo saliste? ¿Cómo No sé si es decir Saliste Pero que Sí Pues Hice mi primer Largometraje Que se llama Vete más lejos Alicia Con Sofía Espinosa Contra toda expectativa De hacer la gran película Hice una mini Mini Película Súper personal Sobre La depresión adolescente O sea, realmente Como que Sí no quise Porque había las oportunidades Pero No sabía ni qué hacer Con ellas Y creo que hay Aunque es una película Chiquitita Y que también le fue Más o menos Y que es un experimento Y tiene sus Cosas Sus pros y contras Sí me liberó mucho De ese pedo Porque dije Bueno Ahí está su pinche película Ahí les va Mía para prima Como que Fue como hacer algo chiquito Acompañada de María Seco Que es una súper fotógrafa Y mi gran amiga Y Sofía Espinosa Igual Gran amiga Gran actriz Hicimos como una cosa Hicimos como una cosa Muy chiquita También muy críptica Y muy Muy difícil Pero Que me liberó Ahí como A partir de ahí Ya dije Voy a hacer lo que yo quiera No se distribuyó en México Sí Estuvo distribuida Por la Cineteca De hecho Y en su momento En la Cineteca Fue como muy vista Porque es Era como la película Este Juvenil ¿Cómo se llama? Emo Así Es súper emo Entonces como que Jaló ahí entre los emos Juveniles Y estuvo mucho tiempo En cartelera En la Cineteca Rarísimo ¿Qué más pasó A partir de la peli De esa primera De la ópera prima? Bueno También fue Te sentiste liberada ¿No? Te sentí liberada Se estrenó en la competencia De los Tigres En Rotterdam Que es como muy Muy acá Y Este Pues nada Fue como Como que me seguían Empujando O sea por ejemplo El festival de Rotterdam Que siempre me ha Me ha apoyado Es como Vas güey Vas Vas O sea sigue Sigue en esa búsqueda Y sí Sobre todo Como que me liberé Ahí como De la expectativa Ajena Impropia De ahí vino Lo que mencionabas Hace rato Hiciste About Sarah ¿No? El documental Platícame Platícame De eso ¿Habías hecho Documental antes? Fue una Como gran Y hermosa Casualidad de la vida Y regalo Así Nunca había Bueno hice un documental Inacabado En la escuela X Y Y aquí más bien Me encontré Con este personaje Sara Lucas En la vida Nocturna En la Ciudad De México De casualidad Y conectamos O sea como que Nos caímos cabrón Yo no tenía idea De quién era La neta Soy sincera O sea ni idea A mí me presentaron A la inglesa En una peda Yo le hacía De traductora Y le decía Cuidado con el mezcal O sea como que Y nos O sea fue como Así Nos caímos Muy cabrón Pero ni ella Sabía quién era yo Bueno yo no era nadie Comparado con ella Que es una rockstar Del arte Contemporáneo Este Entonces fue como una Como gran casualidad Increíble Ella venía a hacer Una expo a México Este Ella me presentó Con los Curimansuto Que Primero me invitaron Como a registrar El paso de Sara Por México Entonces primero Fue un registro Súper casual Luego la Galería De Londres Vio lo que Hicimos un cortito De ese registro Para la inauguración De su expo En Anahuacali Y la Galería De Londres Dijo ¿Quién hizo eso? Sara no se deja filmar Ah pues Elisa Entonces la Galería De Londres Me dijo Ven a Londres Vamos a seguir filmando Haz una película Ella se siente cómoda Contigo Fílmala Estuve filmándola Un año Justo el año Que cumplía 50 años Que le hicieron Su primera retrospectiva Y fue a la Bienal De Venecia Entonces como que Filmé un panorama Y me dejaba estar En su casa Mientras Hacía sopa Y entonces Como que Tiene como esos dos lados Como un lado Un retrato muy muy intimista Y ¿No? De como un artista Que tiene fama De ser ruda Pero la ves en su casa Con su pijamita de flores Cocinando sopa de verduras Y te da una ternura Que te la comes ¿No? Entonces Un contraste ahí Muy padre De la chica ruda Del arte británico En su casa De viaje por México Es como un retrato De ella A sus 50 años A la hora de dirigir ¿No? Viniendo de la ficción Teniendo un set Y un crew Con una estructura Muy muy particular En este proceso Colectivo Que acá no deja De ser colectivo ¿Cómo fue tu Tu aproximación A la realización? A dirigir A estar ahí Al día a día Durante ese año Digo Fue un año así Espaciado ¿No? En el Inter Regresaba a México Y editaba Pero pues ahí Me pasó algo Muy bonito Que tiene que ver Con la lección Más grande De esa película Fue como Se trata de mirar Al otro Y eso llevado A todo en el cine O sea por ejemplo Para actuar Lo mismo O sea se trata De mirar A tu otro actor Y escucharlo Y así vas a tener Una actuación verdadera Entonces Si al filmar A Sara Fue como Se trata de ella Y realmente Estar atenta Y en presente Y yo operaba cámara Era yo Con mi cámara En realidad Eso era lo que O sea cuando Intenté llevar Un sonidista Y ella se distraía Con las otras personas Entonces para Mantener el retrato Y el tono Que tenía Me mantuve yo En la cámara Que Más o menos Y pues fue Eso Fue súper bonito Además de que En ese momento Cuando la conocí Yo que estaba Como en búsqueda De un mentor Como que yo decía Quiero un maestro Wey Denme un maestro Y Sara Es una gran maestra Como que Además de una gran artista Es un ser Súper generoso Súper Como No sé Como multifacético ¿No? Así Con unos intereses Muy claros Una gran lectora Una gran cocinera O sea como De pronto ves El gran retrato Y no solo Es una gran artista Sino Claro En su vida Es un Un gran ser humano Entonces fue Eso muy lindo ¿Volverías a hacer documental? Sí Sí ¿Qué te mueve? ¿Qué te gusta de hacer documental? Pues esto Justamente que es donde Más ejercitas El ver al otro Y borrarte En tu Hace ratito Mencionabas Que estás tomando Empezaste a Tomar clases De actuación De canto De stand-up comedy A ver Hablemos un poquito Más extendido de eso Ya es momento La vida closetera Pues sí Este El año pasado Tomé un curso Un taller de dirección Y actuación Para actores y directores Y la primera línea Era O sea como la primera frase En el pizarrón Era para ser mejor director Tienes que contactar Con el actor Que llevas dentro Entonces a partir De ese momento inicial Del taller Yo me dejé ir Y me abrí Así a ser actriz Y entonces había Tareas para los actores Y para los directores Y yo hacía las dos Así súper ñoña De los actores Tienen que preparar Un monólogo Pues yo también O sea como que Me lancé a todo eso Y se me abrió Así como una puerta Como donde Siempre había pensado Que no Que era pésima actriz Y que eso yo no Que yo sé dirigir Pero atrás de cámaras Y de pronto fue como Güey ¿Por qué te niegas Esa parte? Te digo Si la ambición De ser una gran actriz Si no O sea por No Sí O sea con la ambición De ser una gran actriz Pero no Digamos no No en un trip De quiero ser ahora La siguiente O sea no es que Quiero ser actriz Sino quiero ser Entender mejor a los actores Para dirigirlos mejor Pero se me abrió Una puerta así Como un lado Que tenía como En sombra De como lo más Como más performance Entonces estando ahí Investigando mi voz Con clases de canto Y Sí Es que desde ahí Traigo este trip Como ahorita Estar Ponerse en un lugar Más vulnerable De pronto Como salirse De la zona de confort Y ver qué pasa Permitirte estar Como dices Que te afecten cosas ¿No? Ajá Que de pronto Creo que ya Entrando como Que es un aspecto Más clavado A la hora de dirigir Pasa que muchos Directores Son muy directores De forma ¿No? Muy de forma Muy de monitor Muy de la cámara La luz y demás Y creo que de pronto Cuando hablas con actores Y demás Falta ese O el actor Obviamente lo necesita Como parte del proceso Que el director Más bien sea un cómplice ¿No? Que lo escuches Que platiques con él Que lo lleves a lugares Que le digas cosas Palabras y tal Con lo que pueda Estar trabajando Creo que entendiendo Yo estudié igual Actuación para directores Y creo que la idea es esa ¿No? Ponerte en los zapatos Del otro Desde ahí te aproximas Muy diferente Ahorita de seguro Ya lo debe de ser No, ya he estado como Ahora en un par de grupos De actores ¿No? O luego en mis clases De dirección en el CCC He invitado al grupo De actores Con los que hice el taller Del método Meissner Que es ahora mi obsesión Invitarlos a convivir Con los directores Y hacer que por ejemplo Los actores dirijan A los directores Y los directores actúen Para O sea como Lo más claro La caída de 20 Que he visto Es Güey Ellos Los actores Nos temen A los directores Como nosotros a ellos O sea los directores El peor es que Le tememos muchísimo A los actores ¿De qué le digo? ¿De qué le hablo? Pero es igualito El miedo es igual ¿No? Entonces cuando lo Dices güey Estamos en la misma Estamos en el mismo barco Podemos hablar Desde igualdad de circunstancias Cambia todo Y traduces Creo que entendiendo eso Traduces lo que dices El secreto de la actuación Es no tanto conocer Tu personaje Sino escuchar al otro Para que ocurra Este pimponeo natural Y a la hora de dirigir Pues es lo mismo ¿No? Ya lo llevas Como ese plano El guión El todo A otro lugar Sí Como aprender a escuchar Realmente O sea como hacer Ese esfuerzo ¿Sientes que esto ya Cambia radicalmente Tu forma Tu craft Como directora? Puede ser O sea sí se Sí O sea por lo menos Es como Como que ahorita Tengo otra mirada Para dirigir Que no tenía Desde un lugar De mucho más Como conocimiento De causas Como que ya sé Que se siente Ser vulnerable Porque el actor Es el más vulnerable De todos Como que está ahí Poniendo la cara Entonces Ya sé que se siente Entonces ya sé Como cuidarlo Cuidar a esa vulnerabilidad Que es lo bonito ¿No? Claro ¿Y el stand-up comedy? Pues ahí estamos Apenas empezando Muy closetero Pero Con ganas Con ganas Como que he sido Descubierta últimamente O sea como que ¿Cómo te explico? Desde hace mucho Pero recientemente Que tengo una situación Familiar De una abuela No sé qué Bastante dura Pero llego a mi casa Y lo platico Y mi marido Se caga la risa Y yo me enojo Porque te ríes Es súper duro Lo que estoy viviendo Es que ya oíste Cómo lo estás contando Como que empezó Esa pregunta Como ya oíste Cómo estás contando Es como que Empezar me cuenta Que manejaba mejor Lo que me duele Desde la comedia O sea como que Reírme Como De la demencia Senil de mi abuela Y su sordera O sea como Llevarlo a un punto Donde Que es claro Algo que te duele Pero cuando lo cuentas Te ríes de ello Y de ahí Empezó a surgir Esta como Curiosidad ¿Y te vas a subir Así ya A hacer comedia O que Vamos a verte aquí A los open mix De la Ciudad de México No todavía no estoy lista Pero creo que Mi primera ambición Era ir a un micrófono Abierto en mi pueblo En Tupostán Que me da menos pena Con los vecinos Que ya me conocen Este Pero sí es una De mis ambiciones Este Bueno Metas En la actualidad Como Romper esa Ese miedo Al Al abucheo ¿No? Y como lanzarse Allá Al ruedo Y como un entrenamiento Porque me gustaría Eventualmente escribir Una comedia Entonces creo que Este sería el entrenamiento Perfecto Es justo lo que te iba a preguntar Estás pensando en comedia ¿No? Sí Quisiera Quisiera Pero es un género Que me es muy difícil Bueno Es muy difícil en general Se dice que es como El más difícil ¿No? ¿Qué piensas de eso? Dicen que es más fácil Hacer llorar Que hacer reír Imagínate Entonces como que El hacer llorar Y hacer sentir mal Ya lo he hecho Y como te comentaba Antes me sale bien Pero me dan muchas ganas De llevarlo también A esa exploración Como tratar de Pues sí Como de transformar Un poco Lo doloroso en comedia ¿No? Reírse de uno Eso sería Sería como Un objetivo Eso suena como casi La óptica que ahorita Le imprimes al trabajo Pero opuesta Ahora riéndote de eso Ajá O sea como hacer lo mismo Porque lo que quiero hablar Es lo que me duele ¿No? Pero hacerlo desde la risa Entonces ahorita Tengo una historia familiar Que es bastante oscura O sea bueno Como tristona ¿No? Como que tengo una abuela Pues ya muy grande Viviendo con mis papás Una cosa así como Y todo esto se dio En el contexto Como de mi embarazo ¿No? Entonces creo que hay Un terreno fértil Para reírse mucho Es algo que la verdad Es que me duele ¿No? Yo voy a casa de mis papás Y me confronto con la abuela Y su demencia senil Y todo esto Y me duele mucho Pero regreso Lo platico Y me cago de la risa ¿No? Entonces eso quisiera hacer Un poco como Traducir esta experiencia Este agridulce De estos últimos años De pues de la maternidad Y de la vida familiar Y de encargarse De los viejos Y todo esto Que estoy viviendo Intensamente Que en el presente Me es duro Pero creo que lo convertiré Eventualmente En o quisiera O ambición O convertirlo En una comedia negra Eventualmente Cambiar el personaje Sí O reír O sea como nada más Verlo con otra óptica O sea es que yo Cuando me separo Un poquito Y no lo veo Desde mi yo Me cago de la risa Es muy cagado O sea como que Tengo una abuela Que fuma todo el día Y toma café Con azúcar Y no se acuerdan Nada más Que de cosas rarísimas ¿No? Así como de traumas De pronto te cuento Una historia así De que como cuando Se tiró de mi departamento Ese señor Y se suicidó ¿No? Así como ¿Qué? Algo que nunca Nos había contado Pero no se acuerdan Nada más ¿No? Se acuerdan Solo como si Se te abrían cajones En la demencia Los cajones Que cerraste muy bien En esos que tenía cerrados Es una locura así De como funciona la demencia Este Pues que es un tema Pues horroroso ¿No? Y de mucho A mí me da mucho miedo O sea en realidad Mi mayor miedo Sería convertirme En mi abuela Pero a la vez Cuando la veo Y cuando Trato de Sobrellevar este momento Pues me río mucho De como suceden las cosas ¿No? Como que Por ejemplo Hace poco Se Pues como que Se echó a morir ¿No? O sea se dejó de salir De su cuarto Y de comer Y de beber Y de Y entonces ya Pues yo hasta fui Con mi hija A despedirme De la abuela Tal Me acerqué a su cama Y me regañó Porque la había espantado Tal Pero bueno Pues ya Junta familiar Nos estábamos acercando Al momento Y a lo Me fui de ahí Y mi mamá me manda Una foto Así dos horas después Ya salió Y está fumando En la terraza ¿No? O sea como que ¿Cuál es? Plain death O sea está más viva Que nada ¿No? O sea como que Tenemos todas estas escenas Que creo que conformarían Un universo muy Pues oscuro ¿No? Es como esta familia Esperando Que se muera la abuela ¿No? La abuela amarga Que es como un personaje Así como Como la abuela de ¿Cómo se llama esta serie? De la mafia De este De los sopranos ¿No? Es una abuela así amarga Pero es la matriarca ¿Ya sabes? Sí, sí, sí Es como ese es el personaje ¿No? Y que siempre trae los dientes Al revés O sea eso Como la locura Que es eso Este Desde una perspectiva Como de risa ¿No? Suena a una gran Serie de televisión Exacto No Gran Pero gran 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 Sería así Eventualmente como Lograrse reír así De sí mismo Y de sus circunstancias Oye que te escucho Y me encanta porque Como que El personaje que te manejas Es más serio ¿No? Yo te veo Y cuando te lo veas Es como más serio ¿No? Porque Realiza tú ¿No? Sí, sí, sí Cine de autor O sea como que me ha hecho Un personaje súper serio Y entonces Este descubrimiento De mí misma De lo Pues de la risa Ha sido Bastante Positivo para mí Y a ver a qué A dónde nos lleva ¿No? A qué puerto ¿Cómo ¿Cómo llegaste a ese personaje? ¿Decidiste Cante Hizo Nomás dijiste Ya No O sea lo empecé A ver O sea empecé a ver Que al contar Como toda esta tragedia Que me estaba ocurriendo Cuando la contaba Mis amigos Y mi marido Así se cagaban De la risa Y yo primero me enojaba Así estoy contando Algo muy serio O sea es neta O sea la abuela es horrible ¿No? Y este Y de ahí Empecé como a darme cuenta De que Que de pronto Estaba traduciendo ya Lo que me pasaba En comedia De manera como muy directa Entonces ahí Ahí empezó la exploración Luego hace un tiempo El año pasado Me ofrecieron Dirigir una comedia Por encargo Que nunca me había sucedido Algo así Pero una comedia ¿No? Y yo les dije A la productora Que me invitaba Y que teníamos que ir A pichar Con los De los dineros Dije Pero me tienen que conocer Porque si solo ven mis películas Van a pensar que soy súper seria ¿No? Entonces fui a una junta Y pues nada Como que hice muchos chistes Era una película Que se reía mucho Del matrimonio Y les hice muchos chistes Al respecto Y me quedé con el proyecto Al final no se hizo Y es una larga historia Y creo que me salve Este Pero no sé Como que ahí está Como que el gusanito Y las ganas Ahorita que mencionas eso Me parece interesante Saber Cómo Qué piensas O cómo has ido Afrontando Lo que dices ahorita Que de pronto Te metes en proyectos Y no ocurren Creo que esa es una constante A la hora de estar Dedicándote Al audiovisual Ay sí ¿No? ¿Cómo te Obvio Hay que sobreponerse Al fracaso Constantemente Pero Sí ¿Qué onda? Sí Es tira y afloje Es extraño ¿No? Como que de pronto Te involucras en proyectos Que no salen Y sí Es una pérdida de tiempo Ahí rarísima Pero bueno Este También uno va allí Poniendo Pues No los huevos Todos los huevos En una canasta Sino tratando de repartir Para Para poder como De pronto sí Hacer un proyecto ¿No? Soy Yo soy Y quiero tomarme aquí Una pausa Porque lo mencionaste Yo no lo tenía presente Pero ¿Qué onda Con sentarte A platicar Con Jim Yarmusch? Wow Yo soy fan ¿Eh? Fan Amo Así No te puedo explicar Yo también Yo también O sea Fue de las primeras películas Que yo dije Wow Yo podría hacer una película O sea Imagínate Nada más me encantó Si no dije Sería capaz Stranger Stranger than Paradise Uf Qué hermoso Extraños en el paraíso Extraños en el paraíso Sí Wow Yo ahí dije Wow O sea Se puede hacer Una película De algo pequeño No sé Como que yo Cuando era estudiante De cine Pensaba Pues yo en realidad No tengo Nada grande Que contar O sea No me veo Haciendo tan muy poco Así películas sociales O sea No es ese De pronto De pronto Vi a Yarmusch Y dije Ah bueno Qué increíble Y nada Fue Yo tengo La verdad es que También tengo mucha suerte En la vida O sea Con mucha Sí Con que me pasan Cosas muy mágicas Y esa fue una O sea Como que me escriben Del festival de TAC Que venía a Yarmusch Y que pensaban Que yo era la persona Indicada para entrevistarlo O sea Para ser su Como la conversadora Y dije Yo sí Claro Bueno Estoy altamente embarazada Pero obvio Y ya Y fui Lo conocí un día antes Yo tenía preparada Toda mi entrevista Pero lo conocí el día antes Y me di cuenta Que era un gran conversador Y que tenía mil anécdotas Mil De lo que quisieras Y si mencionabas Un actor con el que había trabajado Lo podía imitar perfectamente Y hacerte Como un relato Así Entonces dije Ah bueno Me relajé con mi entrevista Este Luego llegamos al backstage Así de que ya lo están Ya sabes Y con ustedes Jim Yarmusch Y estamos atrás Tras bambalinas Y ahí Se vuelta y me dice Tienes que hacer caber O sea Me tienes que preguntar Sobre mis tres máximas Y con ustedes Jim Yarmusch Y entramos Y yo sé Ok Cómo le pregunto De manera Bueno Total que en la conversación Llegamos a ello Y fue cuando habló De la diletancia Habló de la repetición Como la repetición Como en la música Como repetir E insistir Como tener una idea Y repetirla Y habló de Nunca dejar de ser Amateurs Porque en la palabra Amateur Está amor Y es amar Tu oficio Y a la manera Que te profesionalizas Pierdes ese amor Y por lo tanto Esa pasión Que le imprimes Cuando Yo decía Este güey Se crea amateur ¿No? O sea Jim Yarmusch Cree que es amateur Wow Me pareció súper inspirador Y luego Usó mucho la metáfora Claro Al estar hablando Con una mujer embarazada Entonces Trasladaba El hacer una película Como al Como al proceso De tener un hijo Y No sé Hablaba como Como La primera parte Como la De la ¿Cómo decía? Este Que el rodaje Para él era El acto sexual ¿No? Con más gente ¿No? Luego la edición La gestación Y luego ya Y luego así como Y ya Lo das a luz Y listo A la universidad Y yo pensaba Bueno yo voy a dar a luz A esta criatura Y no va a ser tan rápido Pero bueno Como Este Decía cosas muy Muy lindas Sí un tipazo La verdad fue como Conocer a uno de mis Héroes Estuvo muy cabrón Además de las tres máximas ¿Con qué más te quedaste? Yarmusch tiene una frase Que me encanta Que es Don't let the fuckers get you ¿Sabes? Que creo que de eso va El mundo De eso va La forma en la que somos educados De eso va Ir a la escuela De eso va Ver la televisión ¿No? De eso va todo Como don't let the fuckers get you Es decir A la chingada Tú eres tú Y tienes que confiar en eso Y en tus sentidos Antes que otra cosa Sí mucho eso Como de la independencia También me decía Que produjera Mis propias películas Que era como Su secreto Para mantenerse independiente En una industria Como Hollywood Como mantenerse Como el productor O sea lograr siempre Cedil Que no es fácil Este Pues sí wey Como que lo ves O sea es un tipo Que ama la música ¿No? Un melómano Descontrolado Que toca música En eso de la diletancia Yo puedo hablarte De la música barroca Del siglo XVII Con la misma intensidad Y clavadez Que te puedo hablar Del reino fungui Y de Este ¿No? El cine contemporáneo O sea como Y el punk El punk rock O sea como Y ves sus películas Y dices claro O sea Pronto Esa la de los vampiros Este Only lovers stay alive Como esta idea De que la gente más genial Es porque son vampiros Y llevan cientos de años Viviendo y perfeccionando Su Su craft ¿No? Pero ves esa película Y de pronto Este El personaje de Tilda Swinton Se voltea y dice ¿Qué hace este honguito aquí? Que es tal Y no es su temporada Y no sé qué Y entonces te empiezas Empiezas a entender Ese personaje que está detrás De la película Que es experto En el reino fungui Y en la música barroca Y en Y en la literatura Japonesa ¿Sabes? Que de pronto entiendes Que de eso se enriquecen Sus películas Y a eso se refieren ¿No? Entonces yo creo mucho En eso ahorita Como que Parece como Ajá Y además eso te mantiene Siempre como O sea la curiosidad Y tener este De pronto Nuevos retos ¿No? O sea como no quedarte En la zona de confort Y decir Ay bueno Ahora voy a averiguar ¿Qué pasa si Si me vuelvo barista Y hago mi cafetera En mi cafetería chingona O sea Probar ¿No? O sea como Todo eso te enriquece Entonces eso Eso me quedé así mucho Fue bien bonito Faneamos Ya para cerrar eso Faneamos un poquito Mencionaste Strangers and Paradise ¿Cómo ves las pelis De Yarmusch Como hasta ahorita Esta es justo Only Lovers Less Alive La de los zombies Como Broken Flowers Como todo esto Pues también me encanta Como el riesgo Que toma esto Que hablábamos Y ahora Algo totalmente distinto ¿No? Como esta cosa Que da estos Como Ahora voy a hacer Un documental de G-pop Pero también voy a hacer Una película de un poeta Que conduce un autobús Patterson Que hermosa Patterson La acabo de ver hace poco Wow Sí Wow Y tan Sencilla Y tan pequeña Y tan sencilla Ajá Entonces sí O sea me encanta Como esa versatilidad Que creo que El concepto este Que nos comparte La diletancia ¿No? Entiendes mucho Por donde va También de pronto decir Ahora voy a hacer Una película de vampiros What? Y haces esa joya Entonces Esa Esa No sé Como también ser permisivo ¿No? Como que luego uno se enfrasca Y dice No pues esto ya me salió bien Lo voy a repetir Ad libitum Hasta que Le saque todo el jugo Del mundo ¿No? En lo contrario Pues voy a probar A hacer otra cosa Totalmente distinta Y ver qué pasa Y si falla Bueno fallaste Y sigues Te recuperas del fracaso Lo mejor que puedes Claro Sí Constantemente Que creo que Justo ese Me encanta El concepto De la diletancia Porque es justo Así Hay que vivir ¿No? Constantemente Apasionándote Por pequeñas cosas Sí O sea independientemente De tu trabajo O sea como ser curioso Y que te siga gustando Encontrar autores nuevos Que te siga gustando Escuchar música Y encontrar la nueva O sea como una cumbia vieja ¿Sabes? Como seguir teniendo Esas curiosidades Creo que te hace bien Te hace feliz ¿No? ¿Qué te está haciendo feliz Ahorita? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? Que estoy leyendo Estoy leyendo A una chica Odesa Ahorita No me acuerdo Su apellido Ahorita te lo digo Te lo enseño Este Y estuve leyendo A Juan Pablo Villalobos Un mexicano Que me encanta Este ¿Qué más? Pues música Ya andamos en la investigación Justo de la cumbia Este Que Una de mis ahorita Curiosidades Es como Que me gustaría Aprender bien a mezclar ¿No? Tener mi Mi DJ set Para hacerle competencia A mi marido Que ahora es un DJ Muy acá Y yo quiero hacer Mi mini DJ set Este Porque también nos gusta La bailada ¿No? Qué chico Pues eso ¿Qué más? No sé ¿Qué estás viendo? ¿Has visto algo Alguna película Algo últimamente? ¿Hay algo recurrente Que regreses a ver? Vi Parasite Que me pareció Una joya descontrolada O sea Como Sí Es como la última La película En la que estoy obsesionada Ahorita ¿Por qué? Porque Como habla De la diferencia de clases Que es uno de los temas Que me interesa también mucho Ahondar de manera inteligente O sea Como Elegante ¿No? Y como habla de eso Y como hace una película Que a la mitad Se abre una puerta Y es como si abrieras la puerta A otra película Con otro género De algo que no te veías venir ¿No? O sea Como Me pareció de una maestría Llegar a eso Como cambiar de género Dentro de la misma película Sí Maravillosa Sin soltar la crítica social O sea Como ¿Cómo güey? ¿No? O sea Un guión perfecto O sea Eso Ahorita me tiene Como muy obsesionado Que justo ¿No? Creo que ves por ejemplo El trabajo de John Bonhu ¿No se pronuncia? No sé ¿Sí? No sé Y va haciendo películas De género Bien diferente Una tras otra ¿No? Explorando 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 Su propio proceso De diletancia ¿No? Y llega Parasite Que es una obra maestra Sí Es que creo que Por ahí también va ¿No? O sea De explorar De no dejar de explorar O sea Que Mantenerte curioso Como dices Curioso Sí ¿Cómo te mantienes tú curiosa? Además de siendo madre Que te obliga Te obliga Como a regresar la curiosidad A otro A otro plan A otro tamaño No pues no sé A veces me obligo A veces tampoco También he hecho la hueva No creo Pero sí trato Como de Pues de estar leyendo De estar Leyendo a los contemporáneos ¿No? Eso me gusta mucho Así encontré también A Fernanda Melchor Como que Tratar de leer A mis contemporáneos Este Y así como Seguir un poco la pista Ahorita Quiero que entremos Así como más clavados Al proceso creativo ¿Cómo funciona tu ¿Cómo haces funcionar? ¿Cómo ¿Dónde empieza? ¿En una imagen? ¿En una idea? ¿En un qué? ¿Cómo empiezas a crear? Varía Pero De pronto me topo Por ejemplo Ahorita estoy Aterrizando una idea Que está basada En un recuerdo De mi infancia Y de pronto Como que Voy ahí Y encuentro que ya tengo Varios textos Que he escrito A lo largo del tiempo Sobre ese momento Que repiten ciertas cosas ¿No? Pero que Es como Como un lugar Al que quiero ir ¿No? O sea Siento que Como que es la memoria Y la imaginación Que las pones a jugar ¿No? Es como Como algo que te evoca Cierto sentimiento Que a veces Ni le puedes poner Palabras Este Como que funciona Así De pronto Me cacho Que estoy obsesionada Con una imagen Por ejemplo Ahora es con Una imagen De mi infancia De Unos paracaidistas Que llegaron a vivir Al terreno Al lado Donde vivíamos Entonces Para mí de niña Pues llegaron en paracaídas Entonces tengo como Esta Como Pero en realidad Era una ciudad de cartón Que se armó Al lado De nuestro terreno ¿No? En un lugar rural En México Y como que Tengo muchas ganas De explorar Ese universo Y de pronto Entiendo que También va De lo que hablábamos Ahorita Como de las clases ¿No? Como de cómo hablar De las clases Y de pronto Desde este Como casa amurallada De una clase Alta O media alta A la pobreza Extrema Y como en México Conviven a través De un muro gigante ¿No? Entonces Como que Sí O sea de pronto Es como algo Que me cacho Que llevo mucho Pensando en esto Hasta que lo bajo Y lo empiezo Como a A escaletear O a A desmenuzar En listas Me gusta hacer mucho listas Este ¿Listas? ¿Qué con? Como un poco Lo que les contaba De Con el ejercicio De Mariano Ovaro Cuando fue mi maestra De escribe las imágenes Sin orden Sin Solo así como Pum, pum, pum Imágenes Imágenes Momentos Lo que sea que pueda Un diálogo Lo que ya sabes Que está ahí En ese universo Que quieres hacer Bájalo Sin orden Sin Entonces Digo Y ese también es un ejercicio Que les hago a mis alumnos Les pido a mis alumnos Que Eso Como que te olvides De que va a ser Una secuencia Una película O sea Es nada más como Tienes estas imágenes Pum, pum Y tú las empiezas a enlistar Y luego ya les empiezas Como a ordenar Como que empiezas a entender Ah, esto puede ser Esto es del inicio ¿No? Luego ya Trato de pasar una escaleta Que es como más Hacer una cosa más cronológica Pero me he dado cuenta Ahorita que Estoy trabajando con tramas Con distintas tramas Entonces que tengo que escribir La cronología de cada una Para luego Entremezclarlas Y eso es más difícil Antes Siempre había trabajado Con cosas más pequeñas Así de Una pareja de adolescentes Una niña Una adolescente sola Una pareja O sea Como que siempre dos Y de pronto ahorita Es una ambición De tener por lo menos Tres personajes Constantemente Como ir creciendo Es que también creo Que el cine Es como hablar Es un lenguaje Entonces ahí Vas aprendiendo a hablar Vas balbuceando Ahí diciendo Tus primeras líneas Y ahorita que lo veo Como en espejo Con el aprender El lenguaje de mi hija Entiendo muy bien Cómo vas Como desarrollando Ese pensamiento Del lenguaje cinematográfico Cómo vas construyendo Ahí Qué bonito eso Y luego Lo escaleteas Lo escaleteo Ahí me llevo un rato En la escaleta Donde le empiezas a dar Estructura Ahí sí Ahí sí trato Como de ser muy Una lista Por actos O capítulos Si son capítulos Lista Pero ya de escenas Como que esa fase La pienso como de escaleta libre Entonces Trato de incluir todo Si de pronto De una secuencia Ya hace diálogos Pues los pongo O sea No Ah no La escaleta Ahí es como libre Como todo lo que tienes Todo Así It's all in Todo lo que ya sabes Va a ese documento Y de ahí Pues brincar al guión Como de la escaleta Una vez que sientas Que amarra Tratar de De Sí De pasar al guión Y dialogar Y así Ahorita estoy Escribiendo Con una amiga escritora Y una actriz Entonces Estamos como en una fase De escaleta Y lo que quiero O sea Como esta Esta relación Entre las clases De actuación Y todo este O sea Lo que mi sueño Ahorita es Como ya tengo A las dos actrices Que me gustaría Que interpreten Los papeles Una vez que pase De la escaleta Al guión Me gustaría empezar A hacer sesiones De improvisación Con ellas Porque además Una es una niña Entonces quisiera Como Como que los niños Son geniales O sea No puedes escribir Lo que dicen los niños Entonces Como pasar A una fase De improvisación Intermedia O sea Como que esa Te ayude A los diálogos Del guión Pero eso es Algo que ambición No he hecho realmente O sea Como que En el proceso Este de guión Luego lo que trato De hacer Es cuando paso Al casting Y así Ahí reescribo Porque en el casting Como que Robo Como las cosas Que traen los actores Como la La manera de hablar Y cosas que no Habías Podido ficcionar De pronto ya te lo trae El otro actor Y entonces Tratar de Y entonces reescribir En ese punto Tratar de Los personajes Los reescribes Un poco también Ya con tu actor De manera tal Que fluya naturalmente Y nazca más bien Ahí algo nuevo Sí Porque luego Le sugiero mucho A mis actores Cuando produje La película Que te contaba Aguerridos Que de pronto En la fase esa De casting Como que sugiero Mucho soltar el guión Y decir Bueno No encontré Argentino gordo Encontré español flaco Pues güey ¿Puedes vivir Con ese cambio? Sí Pues adáptate Esa es la pregunta A la hora de estar dirigiendo ¿Puedes vivir con eso? Sí Sí Cuando hice el placer Que había muchos animales Sobre todo en el guión En el guión parecía Animal Farm O sea Habían mil animales Y todos tuvieron Unas acciones complicadísimas Entonces en todas las juntas ¿Cómo qué? Como había por ejemplo Un gallo Que atacaba a la protagonista El gallo Le picoteaba las pantorrillas Cada vez que entraba Por los huevos Y entonces Así era el guión Y luego ya cuando pasamos A la fase más cercana A filmar Yo ponía siempre Le picote la pantorrilla O no O sea Como vamos a ver O sea Si no pasa eso Vemos Como que los animales Los niños Te traen siempre ese factor Como de pues vemos Qué pasa Entonces sí Como que soltar el guión Es una guía Pero hay que soltarla Claro Entonces como que Me gusta luego intervenirlo Ya que estoy en una fase Más avanzada de casting Y luego Durante el rodaje ¿Sigues escribiendo? No Lo que luego trato de hacer O sea En el mundo ideal Es que me gusta hacer La fase como de De pre Pero con los actores Trato como de inventarme Una especie de taller Los hago ir dos O tres veces Así como vernos Dos o tres veces Y Y hacer cosas Alrededor del guión No necesariamente Estudiar el guión Sino como Hacer impros De cosas Que no están en el guión Pero que podrían estar Los personajes Ya los conoce Cada quien Ajá Como justo para Para como consolidar El personaje Habitar Si se puede irme A la locación Con ellos Como que hacer ese Darles esa como vidita Entonces en el mundo ideal Ese tiempo de preparación De la película Con los actores Que es lo que más Creo que lo que más disfruto Aunque se vuelve así también Como de Generar confianza Que te confíen en ti Tú confías en ellos Y entonces yo para eso Pues me abro Un buen ¿No? Entonces Porque requiero Mucha apertura También de su parte Y para eso Pues yo me abro mucho Y cuento mucho Y Que eso es todo ¿No? A la hora de conectar Con el actor El que confíes ¿Cómo se llama esto De cuando te dejas caer así Sin verlo? Esa confianza Exacto La tienes que tener La tienen que tener Ellos en ti Tú en ellos Y vámonos Entonces es como Este tallercito Se trata de Generar esa confianza Entonces ya te vas a filmar Con esa confianza Y puedes filmar lo que sea ¿Siempre has tenido La ¿Siempre has ensayado antes? ¿Siempre has tenido Tus actores disponibles Para ensayar En las pelis que has hecho? Pues he tratado Por lo menos De maneras medio rudimentarias O cuando estaba en la escuela Me acuerdo que era así De Ah, toca trabajo de mesa Con los actores Puta, ¿qué hago, güey, no? Y como no sabía qué hacer Pues así de ¿Por qué nos vamos a tomar Unas chelas, no? Así como Para romper el hielo Como que intuitivamente decía Pues se trata de De romper el hielo, ¿no? Y ahora como que he estado Haciendo más un método De ese momento De prego Tratando de construir Como un método De De tallerear De conocerse De hacer el personaje De ¿No? Como De generar, por ejemplo Vínculos entre los personajes Que eso también es bien cabrón, ¿no? Como que Este güey va a ser de su papá Pero no se conocen, ¿no? Pues entonces en la pre Tienes que generar ese vínculo Inventarte actividades Que lo Que refuercen ese vínculo, ¿no? Que hagan como Que les hagan como Un anecdotario Para que les creas Que son padre e hijo, ¿no? Entonces de pronto es así No sé Inventarte algo Como vamos a Que No sé Este es un ejemplo Que tomé de Fernando Emque Que fue Uno de mis mentores Y productores De mis pelis Que se llevaba luego Al actor Con la que iba a ser De su mamá Que le enseñara a manejar Como A CU Y ese era su taller Ese día Y ya ¿No? Pero eso hacía Un vínculo Entonces este Como inventarse Estrategias Para generar vínculos Los vínculos de ficción Eso es como Lo que hago ¿Improvisas mucho en el set? Ya estando en el set ¿Dejas espacio A la improvisación? ¿O qué tanto? Más o menos Lo que hago Trato Es como de O sea Como que Traen la escena Aprendida Pero trato De correr la escena Desde antes Sin avisarles O sea Como que Si van a cenar Pues los pongo a cocinar Y que Hablen de lo que sea Y cuando ya se sienten Ya hagan la escena Pero todo está corriendo ¿No? Ajá Y luego los torturo Y no corto O sea Ya que pasó la escena Y los dejo Como en ese Feeling De la escena Pero recogiendo la mesa Por decirte Es como Alargar las situaciones Y luego Lo que he entendido Es que A la hora de editar A veces usas Pues esa colita Del final O ese del inicio Y no la escena Que escribiste Pero la escena Que escribiste Te ayudó Para llegar A ese Estado de ánimo Del final Que si dejaste En la película Un poco así Claro Tratar de hacer Como Y es luego Difícil para algunos actores ¿No? Porque te dicen ¡Ya corte! ¿No? Ya acabé Ya dije mi línea ¿No? O sea A veces les caga Como que los dejes ahí Perdón por mi inglés Pero como linger ¿No? Así como que los dejas ahí Flotando en ese Estado de ánimo Medio incómodo Que generó la escena Pero luego eso Es más valioso Que la escena misma Esa es un poco La búsqueda Que he estado Emprendiendo En el placer Es mío Hay mucho eso Lo que se quedó En la edición Son momentos Que a veces No estaban guionizados Pero que se generaron A partir del guion Que ahorita no me acuerdo No me acuerdo Si fue Mamet O quien lo dijo Pero el cine Ocurre más Entre diálogo Y diálogo Que en los diálogos ¿No? O sea Realmente es ahí Donde ocurre todo Y también pues Eso tienes que ser Como flexible De cortar diálogos O sea A veces llegas a set Dice en la escena Y dices Güey No está jalando Esa línea Porque no va Porque nadie habla así Fuera Que a veces Trabajando de encargo Tienes que filmar Todas las líneas Que están escritas Y eso luego Es lo que me Me ha costado trabajo Como adaptar Porque en mis películas Pues sí digo Ay güey No está jalando Esa escena O sea Vamos a hacer otra Que nos dé la misma sensación Pero Chao El guion A ver Así en El placer es mío Había una escena De una pelea Que era muy importante Porque luego La reconciliación Era muy importante Y ya habíamos filmado Esas dos Y me habló el editor Que es Gibran Aswad Que es brillante Yo todavía en el set Me dijo Güey La escena de la pelea Es horrible Quedó horrible O sea No la voy a usar Es de otro tono Parece de otra peli Tienes que pensar otra cosa Porque la reconciliación Está buena O sea Era algo que necesitabas hacer Pero como lo hiciste No está bueno Está fuera de tono Porque Esa es otra que Otra cosa que me robo De Fernando Enquede Que él hablaba mucho Que el director Es el guardián del tono Eres el único realmente Que sabe Que tono tiene tu película Y el tono es súper difícil De Grasp Así como de De explicar ¿Cuándo sabes? ¿Cuándo llega el tono? Pues yo lo que les digo A mis alumnos Es que la única manera Es como escuchar Y pensar ¿Le creí o no le creí? Nada más O sea No hay más O sea Es como No le creo Pero es como Como un radar Es como que tienes que estar Sí O como de Uy no O sea A mí Cuando se salen de tono Los actores Me da como Así cuando sé que no Así cuando Me hace como Y por ejemplo Trabajando con Flor Eduarda Agurrola Que me dio el mejor tip De dirección Me dijo Güey A mí Háblame al chile A mí dime No es no Y sí es sí O sea Si no Si te hice otro tono Me lo dices de una Porque en el set Le empecé como a Pues como a mentir Por ser cortés ¿No? Así como Estuvo bien Vamos a ser otra Pero no Y entonces ella me empezó Imitar de cuando mentía De que sí me había gustado Me dijo Güey Dime la neta Directo Y eso me ha ayudado mucho Como que ser muy directo Aunque O sea De pronto es así De corte No No güey No estamos haciendo muchachitas O sea No Es eso Como que Hay una cosa del oído Que a mí se me hace así No Tengo que cortar No es así Pero sí es como sutil Que ya Bueno Empiezas el proceso Como dices Escribiéndolo Luego lo reescribes A la hora de filmar Y luego llegas A la hora de editar Como Creo que es ahí Donde vuelves a escribir La película Sí Como de ultimate Sí Sí Algo que me encanta De la edición Bueno me encanta Trabajar con editores Me ha tocado trabajar Con editores increíbles Y amo trabajar con editores Porque ahí es donde Más ocupas La mirada ajena O sea Donde más ocupas Que alguien te diga Güey Te quedó fuera de tono Esto no puede quedar Porque a veces te falla Ese Este Intuición en el set Y dejas una escena Fuera de tono Este Justo editando El placer es mío Me acuerdo que Lo más cabrón Cuando empecé A editar con Gibran Así como el 20 Era Lo concreto Del material O sea No hay más pues O sea Tú estás escribiendo Y escribís una cosa Y dice árbol Y puede ser cualquier árbol Pero el material Ya es el ficus Güey No hay otro Es el árbol Que pusiste O sea Es como súper concreto ¿No? O sea En el guión Todavía hay como posibilidad De que pueda tener Los ojos verdes O cafés O ¿No? Ahí ya no Es esta persona Es esta locación Es este coche Es este tono O sea Ya está Es concreto No puedes Borrar O sea Puedes Quitar Pero lo que está Está ¿No? Lo concreto del material Y con eso es la reescritura Es como Yo luego lo traslado A cocinar ¿No? Y lo del súper Que decía hace rato O sea Como que Cocinar es pues ya Llegaste a tu casa Y qué trajiste del mercado ¿Qué sí trajiste? Puta Pues no Se me olvidó la mantequilla Bueno pero hay aceite de oliva Ni modo ¿No? Como que Editar es así Es como que Ya llegas a la cocina Y ya trajiste los ingredientes Y con esto tienes que cocinar Puedes ir a la tiendita Pero Pero en general Es con esto que trajiste Y con esto cocina ¿No? Con esto tan concreto ¿No? Que ahí por ejemplo Radica la diferencia Con la literatura Para mí Y el cine ¿No? Que en la literatura Hay como este espacio Imagín El lector Tiene su espacio imaginario ¿No? La muebla Esa casa Que tú mencionas En el libro Pero en el cine La casa está mueblada ¿No? El árbol es un ficus No es el árbol Que tú quieres De tu imagen O sea Como que es lo concreto ¿No? Como que El cine se vuelve Y ya ahí En la edición Es más evidente Que es con lo que hay Que toca un poco resolver ¿No? Que toca Como cocinar Bueno Pues no había tomate Pues ni pedo ¿No? Hacemos una boloñesa Sin tomate O sea Como que Tienes que Reaccionar a lo que sí tienes Lo que sí compraste En el mercado Que ahorita mencionas La intuición Y lo hemos Lo hemos mencionado Varias veces Como piedra angular Creo que de todo Y ahorita que Platicabas por ejemplo Esta anécdota del final De ver llover Y demás De alguna forma Siempre has Estado confiando En tu intuición ¿No? En tus sentidos Y demás ¿De dónde sientes Que venga esa Esa confianza O esa No sé ¿Sabes? Esa Sí, esa confianza Sí Pues mira Digo lo voy a llevar Así como a un terreno Medio de terapia Pero O sea Mis padres Por ejemplo Mi papá Es una persona Súper Como inteligente Y cuadrada Y metódica Y eficiente Y mi mamá Es una persona Súper intuitiva Pero así Bruja O sea Y creo que esa combinación Creo que la confianza Me viene de Mi madre Instruyéndome A confiar En tu intuición O sea Como a escucharla Pero a veces me falla Y bueno Ahorita que mencionas A tu familia Una familia castinera ¿No? O sea Cuando estabas Morrita Había contacto Con el cine Sí Sí Tengo Bueno Tenía una tía muy querida Claudia Becker Que era la La directora de casting Y representante de actores Hija de Lonka Becker Que fue la representante De María Félix Y todas estas celebridades Y Pedro Infante Claro Este Es una familia Por elección Son austriacos Judíos Como mis abuelos Y cuando llegan a México Se ayudan entre sí Este grupo de refugiados Entonces Para cuando yo Aparezco en escena Claudia Mi tía Claudia Pues es esta castinera Súper importante Y también La persona más divertida Y fuera De la caja De mi familia ¿No? Mi familia Mis papás Mi núcleo Es bastante Conservador O sea No conservador Pero como A mí me tenían súper Protegida Y consentida Y sobreprotegida Y de pronto está el personaje La tía Claudia Que hace castings Y que te digo Como la persona más Poco convencional Que yo conozco Que yo conocía ¿No? Y para Mis papás me mandaban Los veranos A trabajar en la castinera Y ahí también Como que conocía A todos los actores A los directores Claudia me trataba Como la sobrina Medio boba Y entonces me sentaba En la recepción A hacer listas Hasta que fui descubierta Por Reza Que luego fue Uno de mis maestros De actuación Y el director de casting Que ya mencioné antes Como que se dio cuenta Como Ay esta chavita No está tan mensa ¿No? O sea como A ver Vente para acá Entonces empecé A operar La cámara En los castings Empecé a dar réplica Empecé a dirigir Los castings Todo eso Sí antes de la escuela Y a editarlos Como que aprendí A usar ahí El movie magic O no sé qué era El iMovie O no sé Como madres Editaban Y yo les hacía Como toda la chamba ¿No? Bueno Les ayudaba Y me enseñaban mucho O sea Reza Me enseñó mucho Como a no temerle A los actores Ese fue como Mi encuentro Con los actores Más real E inicial Como Dirigía el casting Me daba igual La escena Y entonces jugaba Todos los tonos Como que les pedía Cosas locas Y entonces ahí Aprendí mucho A dirigir Sí Esa es mi gran escuela De direcciones Reza Y becker casting Y todo eso Que fue mi primera chamba Claro Qué maravilla Y con todo esto Ahorita Me voy a regresar Un poquito Con todo esto Y con lo que estamos Platicando Del proceso Y la intuición Y demás Por ejemplo Cuando estabas Haciendo El placer es mío También tuviste Que lidiar Con situaciones De crew Con situaciones De ser mujer De ser Una realizadora En medio De un crew Sí Sí he tenido En ocasiones En el set Que demostrar Digamos Como mi autoridad Y sí es cansado De pronto Como que Digo Lo que pasa Es que de pronto Te afrontas Con gente Que tiene llamado 360 días al año Que se la viven llamado Que son La gente del set El staff Los encargados de cámaras Esta banda Que tiene muchísimo Más set que yo Sin duda Muchísimas más tablas Y de pronto Llega esta chava Y es la directora Entonces como que Te ningunean Y te ponen a prueba Y así Este Sí Sí de pronto Tuve que Ahí batallar Para como No sé Como decir Güey Yo sé lo que quiero Y yo Así como me ven De chavita Y buena onda También tengo Mi carácter Y grito Y corro gente Y o sea Pum Pero sí De pronto fue desgastante Como tener que pasar De las seis semanas De rodaje Dos En demostrar Que sabía Lo que quería Pero cuando pasé eso O sea Hubo un momento Que eché un par de gritos Que saqué Unos elementos Del set Así como de Este encargado De cámara Se va ¿No? Así como que Me puse firme Y se empezaron a dar cuenta Que sabía perfectamente Lo que quería Y que sacaba En tres tomas La toma Y que seguíamos Y que ¿Sabes? Como que Pues me gané El respeto De todo el crew Y terminé así Súper compa Y súper Patrona Me decían Este es su set Patrona Pero sí Después de como Una peleita O sea Como que sí 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 de pronto Hay que demostrar De más Que es una hueva Pero Pero bueno Luego vas haciendo Equipo de gente Que ya te conoce Y que te respeta Y listo Que también Así es la industria ¿No? ¿Cómo has visto Eso que te tocó vivir En ese microcosmos De la película ¿No? En tu universo ¿Cómo me puedes decir Que te has enfrentado A eso A la hora de ir A los festivales O de hacer cine En México O de Pues te digo Por un lado Sí Estás todo el tiempo Como tratando O sea Como Perdiendo mucho tiempo Y energía En demostrar Que sabes Y puedes Y tienes el Oficio Pero también La verdad es que He tenido mucha suerte Me ha ido muy bien Este Como que Siempre me relaciono Desde un lugar De igualdad Con todo el mundo O sea Con Con los hombres ¿No? O sea Siempre Desde muy chica Que así me criaron Como que No se hizo hincapié En que es diferente Porque eres niña O sea Como que No entendía Esa diferencia Entonces creo que Mi misma aproximación Al tema Es como muy frontal De que No hay diferencia O sea O sea En ningún momento Yo siento que Soy menos que tú Por lo tanto Me comporto como tal Y rápido Supero Superas ese Como prejuicio Es en mi experiencia Lo que me ha pasado Pero bueno Si hay muchísimas injusticias Y está todo mal También O sea ¿No? Si de pronto Es como Como Las mujeres Cobremos menos O sea Si hay unas cosas Que tiene que cambiar Y cambiará Pero yo confío Hay que seguir Al final Creando y haciendo Las películas ¿No? Encontrando la manera De hacerlas Sí Por ejemplo La experiencia De ver yo Del placer es mío Que fue difícil Como posicionarme Como la directora Ante un crew De muchos hombres Y más grandes que yo Y un crew muy grande Para mi experiencia Este Al final fue como Bueno La cosa es seguir O sea Como No me van a parar Que crean Que no sé Pues yo sé Yo sé lo que quiero Lo voy a hacer Y ya Y al hacerlo Como que impones Que sabes Como que no No tienes que hacer Mayor esfuerzo Más que seguir O sea Como que no te apañe Que creen Que porque es mujer No va a poder No Si puedo Y en el momento Que lo haces Que lo haces Y dicen Si sabe Si puede Entonces ya Es más como Como Este Quitártelo encima Al tú No 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 dudar O sea Como que no te hagan dudar Como dice Yarmusch Así Don't get the fuckers Sí Como que no lo dejes No lo dejes pasar Es como Este güey Duda que puedo Me la pela O sea Y esa actitud Es inmediata O sea Rompe O sea Es como Órale No pues esta chava Si me acuerdo Que en el rodaje Se oía así como No pues si tiene carácter ¿No? La señorita Tiene su carácter La señorita directora ¿No? Se oía eso Las primeras semanas Y luego sobre todo Era como Pues si sabe lo que quiere Y O sea yo no hago Muchas tomas No me tardo eternidades O sea soy como Muy precisa A veces ¿No? Cuando puedo Y de pronto Y si no lo estoy logrando Es como Vamos a cambiar de escena O sea como No me enfrasco En hacer 80 tomas Si no prefiero Como dejar Ok esto no está saliendo Por algo Vamos a analizar Que es Continuemos ¿No? Como que trato de Lo mismo que en el guión Lo que más recomiendo Es cuando no sabes Que sigue Sigue O sea como Avanza un poco más Aunque Ay aquí no sé bien Qué pasa ¿No? En ese periodo de escaleta Que te decía Escaleta libre Es un momento Que no te dejes trabar Si esto no está funcionando Continúa ¿No? Platícame un poquito más De esta experiencia Del cine zapatista Ay del festival de cine zapatista El segundo festival De cine zapatista Increíble Este Pues te digo Fuimos invitados Al caracol Con dos cartas del sub Larguísimas La invitación más larga Que he recibido en mi vida Siete páginas Una disertación Sobre el cine Te lo juro A partir de la pregunta De la niña De si las películas lloran Cosas como Estamos en noviembre Del 2019 Que si miras Este ¿Cómo se llama esta peli? Futurista A lo máximo Blade Runner Blade Runner La fecha que está sucediendo Es ahora Entonces era como Para que veas que ninguna No hay fecha Que no se cumpla No hay Plazo que no se cumpla Ni fecha que no llegue Estamos en noviembre del 2019 El futuro es ahora ¿No? Y todo en esta como Ambición de no perder La comunidad en el cine Entonces dentro del caracol zapatista Un cine Para 800 personas Con bancas Este Hay Es un espacio increíble ¿No? Vi fotos Yo no he tenido la fortuna De estar Vi fotos Wow Sí Muy bonito Además como abrir El caracol zapatista Para dejar a los invitados Entrar ¿No? Obviamente Porque trae una visibilidad Y lo que Pero muy bonito O sea Dice un taller Dice un taller Junto con Cassandra Changuerotti Para los actores Los tercios Que son los jóvenes zapatistas Que tienen interés en el cine ¿No? Con O sea Éramos muchos dando clases Con el interés de Compartirles el lenguaje Para que ellos hagan Sus propias pelis ¿No? Que es bien bonito ¿Cómo fue trabajar con los niños? Pues eran estos jóvenes Este Con Casi todos Enmascarados ¿No? Casi todos tapados Este Wow Sí Súper fuerte Porque parte de lo que Les enseñaba Cassandra Yo era como esta De Clavar la mirada en el otro ¿No? Y de pronto es una mirada Este Enmarcada por un pasamontañas Y una mirada que luego No se sostiene En O sea Por ejemplo Que les costaba mucho Sostenerme a mí la mirada ¿No? Como que Ay no No Ay Dios Como esa cosa Y tratar como de No, no Veme No hay pedo Somos igualitos Bueno Interesante Muy bonito ¿Al final Ahorita Platicándolo Recordándolo ¿Qué sientes que te dejó? Ay Bueno Así Algo un poco cursi Pero al terminar Estas clases El día de clases Salió un arco iris ¿No? O sea Era como No sé También vimos mucho Que en el caracol Hay mucha como apertura Hacia la homosexualidad Y el transvestismo El subcomandante En la noche Que estuvimos presentes En los respetos Que fue una ceremonia Donde él estuvo Convocó a una compañeroe Como él la llamó Y era un Pues un hombre Vestido de mujer Bailando En una junta zapatista Entonces también Como que Están en búsqueda Como una apertura Para esos temas Me pareció Muy sorprendente Y significativo Este Y pues nada ¿No? Como ver su Como Pues su proyecto ¿No? Las comunidades Finalmente hay muchas Si hay varios caracoles Al que nos invitaron Fue al más Público Y Fue increíble La verdad Que chingón Si Que maravilla De De Es algo que Es una frase Que viene de De ver llover Y que me encanta Y que creo que dice Muchas cosas O te mojas O ves llover ¿No? La vida La vida va de eso Si Que me acuerdo Que cuando le enseñé Mi guión A uno de mis profesores Que le dije Ay está un poco ñoño Y me dijo Está lleno de albures ¿De qué me hablas? Ver llover O mojarse Claro Si Pues yo transito Entre las dos Como que luego Me quedo así Desde mi vetrinchera Y veo llover Y no hago nada Y luego me da culpa Y a veces Pues me mojo Pero Pero ahí transito Entre las dos Como siento que En ese corto De ver llover Yo me siento Los dos personajes Soy los dos Todos somos los dos Sí Lo mismo pasa en El placer es mío Creo Los dos somos culpables De donde nos metimos Todo eso No culpables Pero los dos Los llevamos ahí No es solo una víctima Y un victimario Algo así Me encanta Te agradezco mucho La plática Tu trabajo Tu obra Tu inspiración Todo lo que nos compartiste Hay que repetir Hay que hacer una segunda parte Muchas, muchas gracias Y sí Qué chingón Eres una chingona Igualmente Gracias Gracias Gracias